Bienvenidos de nuevo a Reuma Expo. Estamos de vuelta aquí para los que se están conectando. Estamos en Reuma Expo Internacional 2020. Para los que han estado con nosotros, le agradecemos su paciencia en lo que le hacemos unos cambios al sistema para que los videos y las charlas que tenemos para ustedes corran mucho mejor, se oigan mucho mejor. Mientras tanto, tenemos muchas preguntas entrando de la gente que nos está viendo, así que vamos a tomar un tiempo para seguir contestando sus preguntas en lo que volvemos a la programación de charlas de Reuma Expo. Así es, doctor. Todavía tenemos muchas preguntas y la participación de la audiencia es bastante. Así es que muchísimas gracias por todos los que están aquí con nosotros y están haciendo este tipo de preguntas. Para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarlos y contestar sus preguntas. Así es que la primera viene de Mariela. Y Mariela, bueno, dice que ella padece de afritis reumatoide y hidromialgia y tiene dolores muy fuertes. ¿Hay algún consejo que ustedes podrían darle a Mariela para poder mejorar los dolores de afritis reumatoide y hidromialgia? Bueno, Mariela, muchísimas gracias por su pregunta y por su participación. Eso es un tema bien, bien, bien discutido porque muchas veces estas condiciones coexisten. Tenemos a ambas. Pero se ha logrado dilucidar un poquito más que este dolor de fibromialgia, un dolor un poco más muscular. Nos afecta el cuello, la espalda, en áreas donde realmente no es la articulación per se como se ve en artritis reumatoidea. Por lo menos en mi práctica yo trato de enseñarle mucho al paciente cómo es este dolor y que él pueda reconocer ese dolor de artritis reumatoidea con entumecimiento mañanero, la inflamación y en particular en la articulación. Ya la fibromialgia tiende a envolver un poquito más la parte muscular. En ambas situaciones, la calidad de vida, lo que es el ejercicio y fortalecimiento de músculos, ciertamente es una de las alternativas que nos mantiene o nos fortalece lo suficiente los músculos para darle estabilidad a la articulación y eso nos ayuda en artritis reumatoidea y al mismo tiempo fortalecemos los músculos que están viéndose pues hasta cierto mundo, ¿verdad? Lo que se sospecha es que hay una anomalía entre el nervio y esta recepción del músculo que ocasionan también el dolor. O sea que fortaleciendo el músculo en ambas condiciones vamos a intentar tener una reducción en estos dolores y una mejor calidad de vida. Pero ciertamente el lograr diferenciar de una condición a la otra es bien importante porque a la hora de ir a nuestro reumatólogo o al médico nos hace pensar pues mira uno tenemos que subir la inmunosupresión que son cosas que tenemos que tener mucho cuidado y máximo en estos días con la pandemia versus que es un dolor de la fibromialgia que intentamos entonces ver de otras alternativas que no conllevan entonces tener una inmunosupresión para entonces aliviar estos síntomas. O sea que usted vaya más o menos discutiendo los síntomas que va teniendo con su médico para ir intentando trazando un plan de cuál puede ser más hacia la artritis reumatoidea y cuál puede estar un poquito más inclinado hacia la fibromialgia. Muchísimas gracias doctor Gago y es lo que parece que es como que un tema que seguimos hay disculpa doctor Soto Soto quería, Oscar quería decir algo. Adelante Daniel, no hay problema. No, 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 vino si quieres porque era para la próxima pregunta. Lo que quería añadir es que ciertamente como muy bien dice el doctor Gago, es importante que los pacientes, y es la razón por la que estamos aquí y ofrecemos este tipo de actividad para que los pacientes entiendan cómo poco a poco ir separando los síntomas de una cosa y otra. Como hablábamos anteriormente cuando hablábamos de discos y artritis reumatoide, una cosa no excluye a la otra, lo mismo pasa con la fibromialgia, por eso es importante que el paciente empiece a conocerse y a conocer lo que puede estar, lo que puede estar siendo causado por una exacerbación de la inflamación de su artritis y lo que es un dolor más muscular porque el tratamiento va a ser distinto. Y eso le seguimos exhortando a los pacientes que sigan discutiendo eso con sus médicos, que sigan tratando de aprender un poco más sobre los síntomas de una cosa y otra porque le van a ayudar muchísimo no solamente a buscar ayuda, sino a buscar la ayuda adecuada. Y ciertamente una vez más, como decía el doctor Gago, comunicarlo siempre con su médico para poder escoger el tratamiento necesario. Así es. Parece que es un tema que estamos repitiendo en todas estas preguntas, que es reconocer sus síntomas y reconocer a qué se deben esos síntomas. Por ejemplo, Carmen, parece que ella ha tomado la... ha sido una líder en esto, porque nos dice que ella tiene artritis reumatoide y fibromialgia y usa medicamentos para ambas condiciones. Y ella puede ver cuando es un dolor por causa del artritis reumatoide o por causa de la fibromialgia. Ahora, nos pregunta que si hay alguna otra sugerencia que igual ella no sepa actualmente que es importante para poder mejorar ese tipo de tratamiento que ella está haciendo. El doctor Gago ya nos mencionó la importancia del autocuidado, de hacer ejercicio, de seguir los tratamientos alternativos, al igual que el tratamiento médico que se está tomando con la ayuda del reumatólogo. ¿Hay alguna otra sugerencia aparte del ejercicio que le podemos decir a Carmen que implemente en su vida? Yo creo que en esa misma línea del ejercicio es importante que Carmen sepa y todos los demás que están conectados y nos están escuchando que aparte del ejercicio, que el ejercicio lleva a muchas otras cosas importantes. El ejercicio lleva a mantener a veces un buen peso, que es importante para proteger nuestras articulaciones y por ende se traduce en menos dolor. Nos ayuda a veces a dormir mejor y es el otro punto que quería mencionar que es importante. Los pacientes con dolor crónico, ya sea por artritis o por fibromialgia, tienen que entender que deben separar un buen tiempo para dormir, que no es fácil porque hay que trabajar a veces con la higiene del sueño y a veces trabajar en conjunto con algún profesional de la salud para que eso mejore. Y ciertamente lo que va acompañado de eso y no menos importante es la nutrición. La nutrición adecuada puede ayudar a complementar muy bien todas estas cosas y ahí sí en el caso de estos complementos uno lleva al otro y uno mejora al otro. Todos se potencian, se suma el efecto positivo de esto porque el aprender a comer bien, nos ayuda a tener más energía para hacer ejercicio, el ejercicio nos lleva a descansar mejor. Así que todo esto se complementa. Por eso en este expo van a ver eventualmente más tarde algunos videos sobre nutrición, sobre ejercicio, recetas saludables, todas estas cosas son importantes. Añadiendo con el doctor Soto, para eso es este ejercicio como él dice, llegar a ustedes los pacientes y que puedan tener la mayor información y que continúen aprendiendo. Esto es algo que inclusive en la ciencia del médico diferencial exactamente entre fibromialgia y artritis reumatoidea es bien difícil y coexiste. Cuando decimos ejercicio muchas veces ya la palabra de por sí nos desalienta y eliminamos ese tipo de alternativa. A veces hacer un simple estiramiento nos permite ver bien el rango de movimiento, la articulación y qué tipo de dolor nos da con qué tipo de movimiento. Y esa información a nosotros el reumatólogo es bien importante. Nos permite diferenciarse a lo mejor es el músculo, es la articulación, qué tipo de movimiento nos hace. Reconocemos también, conocemos mucho mejor nuestro cuerpo cuando intentamos hacer este tipo de actividad, aunque no la podamos completar. Pero es información que estamos teniendo mientras no hacemos nada, simplemente decimos es que me duele el hombro, pero no logramos caracterizar bien esos síntomas. Otro tipo, ¿verdad? Otra cosita quería añadir cuando nos preguntamos qué tipo de alimentación se ha descubierto, ¿verdad? O sea, por lo menos los estudios han reflejado que la dieta mediterránea es la que tiende a ser un poquito más antiinflamatoria. Este, que podemos indagar, ¿verdad? Disminuyan los alimentos procesados y es una, a nosotros por lo menos yo soy uno que la trato de promocionar porque tenemos de todos los rangos alimentarios, no tenemos que restringirnos, no son de este tipo de dieta que te elimina por completo otras áreas que a nosotros tal vez nos apetecen. Y esto es un modo de vida que tenemos que tener, esto no es una boda que nos vamos a tomar una foto que queremos rebajar, es que tenemos que tener una calidad de vida donde la alimentación complemente y nos ayude a condiciones de nosotros sistémicas que son para toda una vida. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros tener un estado alimentario o una costumbre alimenticia que nos satisfaga, que estemos contentos con ella, que nuestro paladar esté a gusto? O sea, que con esta dieta, ¿verdad? Podemos, yo creo que encontrar varias áreas donde las carnes, los pescados, los pollos, los lácteos, los vegetales, o sea, todos ellos podemos utilizarlo en distintas porciones y distintas, ¿verdad? Maneras para tener así una dieta que podamos considerar a cierto punto un poco antiinflamatoria que nos pueda ayudar con estos dolores generalizados. Muchísimas gracias, doctores. Muy buenos puntos y como ya mencionaron el doctor Gago y el doctor Soto, vamos a tener más información sobre todos estos temas que estamos tocando ahorita durante el resto de nuestra programación, así es que los invitamos a que sigan con nosotros. Actualmente estamos tomando preguntas de la audiencia que nos está viendo y escuchando ahorita. Aquí viene otra pregunta de Rosita y dice que ella comenzó con orencia semanalmente y ya había tenido el tratamiento de metotrexate subcutáneo. ¿En cuántas semanas siente el alivio en la persona? Esta es muy, muy buena pregunta, Rosita. ¿Doctores? Cuando se añade un biológico, en este caso, ¿verdad? Ella está en orencia al tratamiento de metotrexato, lo hacemos usualmente porque, o se toma la decisión usualmente porque el medicamento de base, en este caso, no está logrando el efecto que queremos, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar con cualquier otro medicamento. Y es excelente pregunta porque las expectativas en cuanto a la efectividad del tratamiento deben ser entendidas para no frustrarnos, ¿verdad? En el proceso. Sí sabemos que, y tenemos data de los estudios, por ejemplo, de orencia en particular, porque la pregunta viene por ahí, que el medicamento puede empezar a trabajar tan pronto como en una semana. Sin embargo, como siempre hablamos, le decimos a los pacientes con este tipo de condiciones, como son condiciones autoinmunes, inflamatorias, que pueden tener distintas manifestaciones, no todas las personas van a responder a los medicamentos de la misma forma. Igual, la efectividad se puede ver tan pronto como en una semana, pero puede tardar varias semanas en lo que el paciente empiece a sentir los síntomas de alivio. Y ese, quizás la efectividad máxima podría tardar meses, quizás dos, tres meses, en lo que vemos cuán bien está trabajando el medicamento. Así que, si bien es cierto que los síntomas pueden empezar a aliviarse en una semana, no hacemos cambios en medicamentos, usualmente hasta tres meses después que tenemos un medicamento nuevo, para darle tiempo suficiente a que todos estos síntomas, porque son sistémicos, o sea, que están afectando muchas áreas en el cuerpo, puedan empezar a mejorar. Muchísimas gracias, doctor. Sí, así es. Muy buena pregunta, Rosita. La próxima pregunta viene de Alana, y ella pregunta si hablaremos sobre la dermatomiositis juvenil. Nomás para dar la definición de la dermatomiositis juvenil para la audiencia, estos son unos trastornos de un grupo más grande que se llama dermatomiositis, polimiositis. Y estos trastornos, como viene el nombre juvenil, afectan a los pacientes menores de 18 años. Vamos a hablar sobre esta condición, doctor Soto. Sí, y en los segmentos próximos tenemos varias reumatólogas pediátricas hablando de distintas condiciones que afectan a los niños. Polimiositis y dermatomiositis es una de esas condiciones. No me atrevo a asegurarles que se va a cubrir mucho de eso en las cápsulas que tenemos en los próximos segmentos. De no ser así, podemos volver otra vez en otro de los segmentos en vivo y discutirlo de forma un poquito más específica. Para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, la polimiositis es otra de estas condiciones autoinmunes que desarrollan algunos pacientes en donde el sistema inmune pierde regulación, como ocurre en la artritis reumatoide, pero esta vez, en vez de atacar la articulación, ataca el músculo. Con inflamación y destrucción del músculo, lo que lleva a debilidad, básicamente, no tanto a dolor, sino a debilidad en el músculo. Por lo tanto, el síntoma prevalente, más común de la gente que tiene polimiositis, es que tienen debilidad muscular, aumento en las enzimas del músculo, que llamamos CPK o fofoquinasa de creatinina, creatinine phosphokinase, ¿verdad? Como decimos en inglés, y son las cosas que buscamos ahora. Algunos de estos pacientes desarrollan problemas en la piel, unos cambios de piel, unas lesiones de piel, unas erupciones de piel bastante características alrededor de los ojos, en las manos, en los nudillos. A veces pueden tener calcificaciones en el músculo que está inflamado, lo que también se traduce en algo que parecería de piel, aunque no es necesariamente de piel. Cuando la persona que tiene inflamación muscular autoinmune y debilidad muscular tiene cambios en la piel, entonces el diagnóstico lo cambiamos a dermatomiocitis. Y esto puede ocurrir tanto en niños como en adultos. Muchísimas gracias, doctor Soto. Aquí viene otra pregunta. Estas son dos preguntas en uno. Viene de Roberto. La primera es, ¿la inflamación podría afectar el cerebro? Y la segunda es, ¿o es que afecta la columna vertebral, específicamente el C1 y el C2? Y puede tener desbalance y problemas del habla. Esto es lo que pregunta Roberto. Que si la inflamación afecta a nuestros otros órganos, ¿no? Es como estoy leyendo esta pregunta. ¿Doctor? Sí, buenas Roberto. Este, es excelente pregunta. Como todo, ¿verdad? Problemas sistémicos, inmunológicos, el que estamos tratando es sistémico. Pueden haber inflamaciones que hasta cierto punto pueden causar problemas de balance, que nos den problemas de tinnitus, que nos den problemas visuales, que puedan estar asociados a simplemente tener un proceso inflamatorio que afecta a todos nuestros órganos. Eso lo vemos en distintas manifestaciones. Que la artritis reumatoidea específicamente cause una encefalitis, que cause una inflamación a nivel de coercesa cerebral o de estructuras como cerebrales que nos puedan afectar el balance y la visión, no directamente. A menos, como usted muy bien establece, que tengamos una afección atlantoaxial, que es el C1 o C2, que sea tan marcada, que esté envolviendo entonces la parte nerviosa, aunque eso es un poquitito más abajo donde, ¿verdad? Que donde estamos trabajando el área visual y de balance. Pero ciertamente puede haber asociado o secundario inflamaciones que puedan afectar nuestro balance y nuestra percepción visual. Pero directamente, directamente, de la artritis reumatoidea como tal, no. ¿Hay algo que pueda contribuir con eso, doctor Soto? No, yo creo que básicamente el doctor Gago lo cubrió muy bien. Y nos estamos asumiendo que el que se refiere, Roberto, se refiere a artritis reumatoidea. Sí. Ciertamente, en C1 y C2, en la primera y segunda vértebra cervicales, donde vemos los cambios, no vemos cambios usualmente que suben hacia el cerebro per se. Cuando hablamos de otras condiciones como lupus, vasculitis, sí, entonces podríamos tener afectación. Pero sí es importante, y por eso la pregunta es muy buena, que todo el mundo sepa que, a pesar de que no, en artritis reumatoidea no vemos inflamación en la corteza cerebral, sí la inflamación sistémica puede afectar cosas como el pulmón, los vasos sanguíneos, como las arterias, y sí causar un tipo de vasculitis, usualmente más en la periferia, ¿verdad? De las extremidades, y otras cosas como los ojos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Como el doctor Hago y el doctor Soto habían mencionado, la inflamación es buena y puede ser mala, ¿verdad? Buena porque nos puede proteger, especialmente cuando uno se corta, la inflamación puede ser a causa de que tu cuerpo te está protegiendo, pero con una condición autoinmune, esta inflamación empieza a salirse de control. Y esa es la razón, porque si tienes alguna inflamación por causa de una condición autoinmune, es importante ir a un reumatólogo y ser tratado lo más pronto posible, porque no queremos que esa inflamación se salga fuera de control y llegue a tener los problemas que nos mencionó el doctor Hago y al igual el doctor Soto. Así es que muchísimas gracias, doctores. La próxima pregunta viene de Cintia, y esa es muy buena pregunta. La pregunta es, ¿qué análisis se hacen para saber si tienes antritis reumatoide? ¿Doctor? Bueno, Cintia, dentro de todo son varios los análisis. Hay unos análisis a nivel de laboratorio, si eso específicamente se refiere, y gracias a Dios hemos encontrado unos marcadores, y hay varios de ellos, como el factor reumatoideo, el anti-CCP, la proteína anti-carbamylated protein. O sea, son ciertos factores que hemos encontrado comúnmente, pero bien importante, no necesariamente tenemos que tener estos marcadores en sangre para tener la condición. Yo le digo siempre a mis pacientes, nosotros tratamos al paciente y no los laboratorios, porque de igual manera tenemos pacientes con estos laboratorios positivos y no necesariamente tener la condición porque no están demostrando ninguno de los síntomas. O sea, que para considerar en torno a una artritis reumatoidea, que es lo que está preguntando inicialmente, los dolores articulares en articulación pequeña, más comúnmente, en ambos lados de nuestro cuerpo, que nos lo diferencia mucho de otras artritis como osteoartritis, la afección de las manos, muñecas, es poliarticular, son muchas articulaciones. Oiga, y esto viene con fatiga, esto viene con cansancio, esto viene con unos síntomas sistémicos, porque esto es una condición sistémica, como hemos discutido en las preguntas anteriores, que están excelentes porque nos permite discutir estos puntos una y otra vez y es de las cosas que más nosotros queremos enseñar y queremos enseñarle a nuestro público de hoy. Pero básicamente, si tenemos análisis tanto de sangre como también podemos usar imágenes que nos puedan demostrar tal vez ciertas complejidades o complicaciones inflamaciones que se ven asociadas a artritis reumatoidea más que a otras condiciones, al igual que inflamaciones como es la sonografía de la tenosinovitis, inflamaciones que tenemos en la articulación y en los tendones que arruinan la misma. O sea, que tenemos tanto de laboratorio como de imágenes, pero sigue predominando y sigue siendo lo más importante los síntomas que tienen los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Aquí viene otra pregunta que también toca el tema de los problemas sistémicos que causan estas condiciones reumatológicas y viene de Vela y Vela pregunta ¿Todo paciente de alguna condición reumatológica debe realizarse un buen examen ocular u oftalmológico? Esa es la pregunta de Vela. Bueno, Vela, excelente, excelente pregunta. Nuevamente volvemos. Esto es sistémico. Pueden haber mucho envolvimiento ocular que deben hacerse un examen. Pues mire, deben hacerlo como quiera, teniendo condiciones reumatológicas o no. Siempre, ¿verdad? Debemos velar por nuestra salud ocular, pero que esté dirigido con cierta dirección. Pues en ciertas ocasiones, como nosotros utilizamos el medicamento que tanto, tanto, ¿verdad? Tanta información, tanto auge ha cogido como el plaquenil, que pudiese tener afecciones oculares y nosotros entonces enviamos, por lo menos yo los envío al retinólogo para asegurarnos que no hayan problemas maculares, que puedan empeorar o que haya una contraindicación para utilizar el medicamento. O sea que en condiciones reumatológicas, no solamente por la condición reumatológica debemos tenerlo, sino también por posibles tratamientos que podamos utilizar que pudiesen tener afección dentro de los componentes del ojo. Y no solamente eso, que nos puedan también decir a afecciones oculares que no estemos viendo a simple vista, que nuestra evaluación ocular que nosotros veamos en el paciente o que los síntomas que nos refiera, no nos estén expresando realmente cuánta afección pueda tener en el ojo que debamos tener a lo mejor algún tipo de terapia o un poco más agresiva o que al menos nos cubra, como uno dice que cubra o que logre también disminuir estos síntomas a nivel ocular. No obstante, no es para que vayamos inmediatamente al oftalmólogo diciéndole yo creo que tengo esto, ¿verdad? No es para crear, pero sí es para nosotros también autoevaluarnos y parte de este repertorio de síntomas que vamos a decirle al reumatólogo, incluyamos y que nos evaluemos estos síntomas oculares si es que tenemos algunos para poder entonces reportarlo y tomar las medidas al respecto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Garo. Me gustaría preguntarle a producción, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Seguimos con preguntas y respuestas? Muy bien, perfecto. Y quería añadir a esta pregunta última, que estoy en total acuerdo con todo lo que estaba diciendo el doctor Garo, y es importante y es interesante que el tejido del ojo y alrededor del ojo es un órgano que es muy sensible y donde se reflejan muchas cosas y en muchas de las condiciones reumáticas que vemos hay manifestaciones distintas, variadas, se puede volver un poco complejo, pero es importante que la gente entienda que puede ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir varias cosas, tanto ya sea por inflamación del sistema, dependiendo de la condición, por ejemplo, en artritis reumatoide vemos más casos de escleritis o inflamación de la esclera, o vemos también a veces cambios en el ojo por los tratamientos que usamos, por ejemplo, el uso de corticoesteroides o esteroides por mucho tiempo pueden aumentar el riesgo de cataratas, por eso es importante que los pacientes siempre se revisen, hagan un chequeo por lo menos anual, ciertamente cuando hay síntomas también, el rejecimiento, fotosensitividad, o sea que la luz molesta, dolor, en otras condiciones como artritis oriásica y las espondriotropatías como espondriotipas anquilosantes, también hay inflamación en el ojo en algunos casos y es interesante también porque en algunas presentaciones o en algunos pacientes se ha visto la inflamación en el ojo como esa primera presentación de la condición y en estos casos no es tanto la inflamación en la esclera, sino en la uvia, lo que llamamos una uveitis y en casos de lupus, por ejemplo, a veces se ven cosas como iritis, o sea que las manifestaciones pueden ser muy variadas y lo que siempre les recomendamos al paciente es que cuando tengan síntomas de dolor, molestia en el ojo, cambios en la visión repentino, dificultad para cuando salen o cuando están expuestos a la luz, dolor de cabeza, especialmente en el área frontal, que busquen ayuda porque en muchas de las condiciones que vemos puede haber cambio, también en cosas como la polimial de aromática, que es una vasculitis de vaso grande que puede afectar la arteria del temporal y las arterias que llevan el flujo sanguíneo al ojo, por lo cual el paciente puede perder la visión y es bien importante reconocer estos síntomas a tiempo. Alguien que pierde la visión de momento tiene que buscar ayuda, especialmente si tiene un problema de dolor, debilidad, levantarse por la mañana, esto ocurre mayormente en esta condición en personas de edad avanzada, pero es importante que no perdamos de, o sea, valga la redundancia, no perdamos de vista la necesidad de buscar ayuda y la importancia de buscar ayuda cuando tenemos algún síntoma nuevo, especialmente agudo, de visión. Daniel, si me permite, quisiera añadir algo porque no solamente buscamos esa ayuda en momentos críticos, porque hay veces, y báxime, por lo menos aquí en Puerto Rico, como practicamos, no es que tengamos disponible esta evaluación oftalmológica inmediatamente, pero si ya nosotros tenemos un récord, ya el médico me vio en las buenas, como uno dice, y estoy presentándome algún síntoma nuevo, ya tengo yo un récord con un oftalmólogo que nosotros como reumatólogo se nos hace mucho más fácil, porque a veces el paciente viene con esta emergencia hacia nosotros y pues necesitamos a lo mejor una evaluación con un equipo más sofisticado que nos pueda decir hasta dónde está esa problemática para poder atacarla con mayor agresividad, pero si no tenemos ni un oftalmólogo que ya tengamos un récord que ya nos ve por lo menos una vez al año, cada dos años, que tengamos esta, que podamos llamar con esta premura, se nos hace mucho más complejo y a veces tenemos que estar entonces dando unos tratamientos con mucho más temor porque las dosis que tenemos que utilizar y la agresividad que tenemos que utilizar pues nos pone en la gran duda que tenemos siempre, esto es una infección, esto es algo de la condición y muchas veces para poder diferenciar necesitamos que ese oftalmólogo nos dé su información, nos dé su opinión y si tenemos ya ese récord con ese oftalmólogo, esto se hace muchísimo, muchísimo más fácil, que sí, que exhortamos a que eso sea una evaluación que debamos tener, ¿verdad? Bien, bien al día. Muy buen punto, doctor Gago, yo creo que lo más importante ahorita es esta llamada acción a los pacientes y si nos está escuchando alguien que no es paciente pero tiene un familiar como paciente, pedirles que sean proactivos, ¿verdad? En su condición, que vayan a revisarse si hay algún problema de visión o de dolor, que vayan con el médico adecuado para que puedan hacer esos exámenes para cuando vean a su reumatólogo tengan una batería de estudios listos para poder, como dijo el doctor Gago, tratar su condición de lo más agresiva posible para poder tratarlo, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra pregunta de Carol y Carol nos dice que ella tiene acción de amatoide, está con humera y metotraxato y tiene problemas en las noches y días que son fríos y húmedos. ¿Tenemos alguna información sobre el clima y los síntomas de la artritis reumatoide? ¿Hay algo que podríamos comentarle a Carol sobre esto, doctor? Bueno, en torno al clima sí se ha probado que cuando hay días lluviosos las presiones barométricas disminuyen y se ven afectadas y al mismo tiempo cambian entonces las presiones articulares y esta discrepancia entre la presión de la atmósfera y la presión articular al discrepar de esa manera causa entonces dolores y por eso le dicen por lo menos aquí en Puerto Rico conocido como el famoso barrunto es que sabemos que viene esa lluvia por ese dolor articular que nos va presagiando la naturaleza igual que los pájaros los vemos para ver que nos digan cuando viene el mal tiempo en torno a eso y el frío que también puede causar cierta constricción muscular ciertos cambios que igual a a estas proteínas inflamatorias al movimiento de las mismas que se quedan entonces se vuelve un poco más espeso como el sirop y cuando sale de la nevera que entonces es más difícil de poder eliminar entonces sientes más ese dolor más ese entumecimiento se siente por un periodo más largo de tiempo que cuando estamos en temperaturas calientes que permite ese avaso de hidratación y ese corrimiento sanguíneo mucho más fácil pero básicamente eso es en torno a lo que es el aspecto ambiental no sé si al enviarnos información de esos marcadores estaba preguntando por alguna condición en particular porque el LH HLA 27 y el factor reumatoideo no tiende a coexistir en condiciones así ¿verdad? de lo más común pero por lo menos lo que es afección articular ya sea por alguna condición autoinmune o por la afección articular por osteoartritis o otras condiciones articulares donde ella sí se ve afectada sí se ven entonces un poco que hay pacientes que pueden tener un poquito más de sensibilidad y tener síntomas con estos cambios homofóbicos aquí hay otra pregunta de Doris y Doris nos dice que ella tiene artritis reumatoide con fallas en las manos se le duermen y a veces siente cosquilleo y ella pregunta ¿es parte de su artritis reumatoide o es neurólogo? Sí la pregunta de Doris una vez más excelente pregunta porque es un síntoma bastante común que tiene muchos pacientes el adormecimiento para todos los que nos escuchan es usualmente causado por un nervio irritado no directamente por la inflamación de la artritis pero sí puede estar relacionado a la artritis y les explico en las manos por ejemplo una de las cosas más comunes que lleva a ese adormecimiento de los dedos especialmente en las noches o cuando las manos están dobladas en cierta posición es lo que llamamos el síndrome del túnel carnal es el nervio que se se irrita o está pinchado en ciertas posiciones y es lo que hace que se cree esos síntomas de adormecimiento y de dolor esto puede ocurrir por varias razones puede ocurrir por hipertrofia agrandamiento de esos tendones que hacen que pinchen el nervio en ausencia de artritis inflamatoria o de inflamación por artritis reumatoide sin embargo pacientes que tienen artritis reumatoide cuando tienen inflamación de la muñeca de la articulación de la muñeca pueden entonces tener afectación de ese nervio con un cambio que supieren un síndrome de túnel carpal lo que es importante entender es que es el origen porque si viene de la inflamación de la artritis lo que tenemos que trabajar es con controlar la inflamación de la artritis para que se vayan los síntomas del túnel carpal no es entonces necesario recurrir a algo como cirugía por ejemplo para comprimir los tendones alrededor del nervio que es lo que se hace cuando esto ocurre por hipertrofia de los tendones en el área y en la ausencia del túnel carpal o sea si el doctor Gago quiera añadir algo a ello básicamente es eso que cuesta un poco de trabajo a veces entender cómo es que se va a afectar el nervio si es la condición per se y es que por donde tienes el espacio por donde va a pasar este nervio se ve comprimida como dice el doctor Soto por la inflamación que están teniendo los tejidos por lo tanto si controlamos esa inflamación del tejido debe reducir los síntomas pero hay que tener bien claro los nervios no se recuperan tan rápido como el músculo por lo tanto los síntomas los podemos tener no es que vamos es que se pueden esperar que se afecten por un tiempo y en algunos casos ya hay una afección nerviosa que no importa que tengamos la inflamación ya el nervio va como quiera a sentir ciertos síntomas que aunque te operen y hagan de compresión vas a continuar con ellos que eso siempre el cirujano te hace la salvedad que no importa que buscamos en la meta a dónde vamos a llegar cuando hagamos este paso y eso es también cosas bien importantes que usted como paciente debe tener con su médico no es que ay qué me va a pasar nunca voy a usar la mano no vamos a ser tan catastróficos sino vamos a preguntarle doctor en torno al dolor cuánto yo pudiese esperar que voy a mejorar o doctor en torno a mi movimiento yo voy a poder en algún momento volver a abrir una botella voy a poder volver a hacer este tipo de actividad para ver qué cosas sí podemos hacer hasta dónde vamos a llegar no plantarnos o tener ideaciones que a lo mejor no son reales y que a veces hasta disyuntiva entre el médico y el paciente y es porque no estamos claros hacia qué fin vamos a llegar y eso se puede dilucidar desde antes y así entonces estamos claros los dos y vamos en torno a esa dirección pero sí el nervio se puede ver afectado por las estructuras que lo rodean y una vez controlamos eso como él dice el doctor Soto dice controlamos la inflamación debemos mejorar mucho esos síntomas nerviosos que no solamente ocurren en la muñeca este lo que se le llama entrapment neuropathies que pueden ser por estas inflamaciones puede ser en el codo en el pie que tenemos el tarsal tunnel que son distintas áreas donde estos nervios pueden verse afectados y causar estos síntomas de calambre y adormecimiento muchísimas gracias doctores hay muchos temas muy importantes que se tocaron durante esta sección de preguntas y respuestas pero las más importantes yo creo ha sido ser proactivo como paciente y y y ir con con tu reumatólogo tener una comunicación abierta con tu reumatólogo también para para modificar las expectativas hablar sobre tus expectativas sobre tu tratamiento y el médico también que te dé lo que lo que realísticamente va a pasar con tu tratamiento ¿verdad? también ser proactivo con tu conforme tu tratamiento no no solo esperar a que cuando empieces a sentir algún tipo de dolor o afección empieces a 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 las respuestas pero durante en cuanto sea diagnosticado pueda seguir un un plan de tratamiento a base de la comunicación abierta con tu reumatólogo Daniel ahora sí me gustaría preguntarte Daniel me dice producción que para que todo el mundo sepa los videos ya están en nuestra plataforma de fundación fer donde pueden obtenerlos y ir bajándolos inclusive si no si el audio se les ve interrumpido pueden bajar el video lo ven hacen las preguntas que nosotros como quiera vamos a seguir interviniendo a través de todo este tiempo esperamos ya con los ajustes que hemos hecho heroico para poder entonces mejorar nuestra señal y que todo fluya mejor pero ya estos videos están arriba con tal que ustedes pueden ir a lo mejor viendo los videos si surge del más que le llame la atención hagan sus preguntas las someten que nosotros si vamos a continuar con esta dinámica lo más importante es eso que ustedes se eduquen lo que está viendo vaya lo que le interese haga las preguntas que estamos aquí para ayudarnos y continuar y hacerle esta actividad todo un éxito como esperamos hacerla excelente muchísimas gracias doctor la página es fundacionfer.org fundacionfer.org ahí es donde pueden encontrar los videos ok exactamente muy bien tenemos más preguntas tenemos unas preguntas más que vamos a continuar que eso es lo que estábamos dilucidando pero daniel no te las han hecho llegar si no me equivoco no las tengo todas aquí tenemos a carmen que nos está preguntando que es fibromialgia y si esto se puede confundir con artritis pues mire carmen muchísimas gracias por su pregunta más o menos habíamos discutido eso un poquito anteriormente pero lo volvemos a repasar con gusto porque esto es algo que discutimos en la medicina en los foros de reumatología se discuten porque es tan difícil diferenciar uno del otro pueden coexistir en artritis reumatoidea es más común tener condiciones de dolor crónico como puede ser fibromialgia como secundario como algo adicional a la condición no es que van uno con el otro automáticamente pero si pueden coexistir diferenciarla es de suma importancia como habíamos mencionado anteriormente porque esto es lo que nos va a llevar a que le damos más inmunosupresión o le damos medicamentos analgésicos continuamos con estilos de cambios a nuestro estilo de vida que son los que mayormente nos están influyendo o nos están causando esto nos pueden mejorar en lo que es la condición como fibromialgia en artritis reumatoidea como muy bien lo define la artritis es un poquito más dirigido a la articulación no tanto a la parte muscular que a veces te dicen mira es que me duele aquí todo esto entonces el área de dolor en la paciente con fibromialgia es tan generalizado que realmente cuando tú le dices es que la articulación aquí en esta parte en la articulación no tanto es todo lo que está alrededor de ella un poquito más allá ah pues mira pues eso un poquito entonces pudiese sugerir no es que sea verdad las reglas pero son cosas que nos pudiesen sugerir que tal vez puede estar un poquito más asociado a la fibromialgia y no tanto a la artritis reumatoidea pero el patrón del dolor cuando es mayor cuando es menor con qué está asociado si está bien inflamado o no inflamado es bien importante que lo puedas llevar a tu médico para poder entonces discutirlo y así llegar a tal vez diferenciar una cosa de la otra dentro de todo Carmen se esperó poder contestar la pregunta la segunda pregunta nos la presenta David tiene espondilitis anquilosante se puede tener más de un tipo de artritis pues mire la espondilitis anquilosante se le conoce como una dentro de las seronegativas porque el factor reumatoideo y estos otros factores inmunológicos que nos sugieren otras condiciones autoinmunes tienden a dar positivo y en estas en particular es casi reglamentario que salen negativas pero puede coexistir con otras condiciones en torno a que puedes tener afecciones por osteoartritis o enfermedades degenerativas de la articulación que la espondilitis anquilosante tenga entonces artritis reumatoidea concomitantemente pues mire dentro de todo lo que hacemos es o lo que se concluye es que una de ellas es la que existe y es la que entonces va a predominar porque me explico en espondilosis anquilosante pudiésemos tener envolvimiento articular de las manos y otras estructuras periferales articulaciones periferales pero entonces los marcadores son negativos y tiene otros componentes que no nos hacen pensar a nosotros que sea como un factor con artritis reumatoidea pero si este paciente tiene factor reumatoideo positivo pudiésemos tener una artritis reumatoidea con envolvimiento axial que es un envolvimiento que pudiese simular como es la espondilosis anquilosante que tendemos entre las dos condiciones usualmente denominar a una como la que va a predominar o realmente la que va a ser la causal de los síntomas que estás teniendo pero que coexistan las dos comúnmente no realmente como otra pregunta aquí tenemos a Huilda que ya tiene 42 años y padece de fibromialgia y trabaja que recomendaciones le ofrecemos para el dolor la fatiga y el entusiasmiento en las mañanas pues mira Huilda esto es bien bien importante una pregunta excelente y muchas gracias por haberla compartido con nosotros la fibromialgia y el trabajo mire muchas veces y cada vez más sales en la guía que nosotros debemos intentar que estos pacientes continúen trabajando de alguna manera posible ya sea con ajustes en el trabajo que se ha visto que ha sido muy efectivo ajustar las maneras y las exigencias que tenemos en nuestro trabajo a veces nos conlleva hasta cambiar de trabajo a buscar otras alternativas donde si podamos generar algo se ha visto que estos dolores continúan aunque dejen de trabajar o sea que la manifestación o el problema como tal de estos dolores el trabajo no lo va a hacer ni mejorar ni empeorar hay ciertos trabajos que si hacen que estos dolores sean un poco más difícil de poder sobrepasar que sea un poquito que podamos que podamos realizarlo levantando objetos pesados que estemos que trabajamos en mantenimiento y estamos en muchas horas bajo con una exigencia física mayor y eso va a hacer que el trabajo sea más difícil y sea un poquito pero buscamos que trabajo si podemos hacer que otras actividades podemos hacer donde nos mantengamos nos obliguemos hasta cierto punto salir de la casa porque porque el dolor va a ser más o menos parecido va a ser igual aunque vamos a trabajar y yo le digo a mis pacientes mira hay veces que hay cinco minutos que nos envolvimos tanto en el trabajo que nos olvidamos del dolor pero en nuestra casa estamos todo el tiempo pasándonos una maquinita que me duele ahora que me duele que me duele y si no estamos pensando en el dolor estamos pensando que no falta hacer el techo hay que lavarlo hay que limpiarla que cambiar la bombilla son cosas que nos añaden al estrés a esa parte emocional que también influencia tanto interviene tanto en estos dolores generalizados y estos entumecimientos ¿qué podemos hacer en la mañana? mire vamos a intentar a lo mejor por la mañana pues aparte de un baño caliente que muchas veces tiende a mejorar los síntomas o por lo menos aliviarlos un poco para poder continuarlos continuar con nuestras actividades pues levantarnos y a lo mejor ver de qué manera podemos a lo mejor dar una caminata de dos minutos cuestión de que nuestro cuerpo vuelva a engranar la vamos haciendo a lo mejor de pasito en pasito como yo digo cortando losetas y luego de eso a lo mejor que terminemos en vez de loseta en loseta que terminemos estirando tres losetas pues mire es un avance es un avance que no íbamos a hacer si nos quedábamos en la cama o sea que vemos a ver en las mañanas qué actividades o qué cosas nosotros podemos hacer y cada paciente es bien individual tienes que buscar qué rutinas y qué cositas tú puedes hacer en el diario que te mejoren y verdad y muy bien bien conscientes qué ajustes podemos hacer en nuestro trabajo para hacer que este verdad poder completarlo a la máxima cabalidad no sé si el doctor Soto quiera leer la próxima pregunta sí y no sé si el doctor Hernández tiene las otras preguntas allá tiene Daniel claro aquí aquí las tengo y muchísimas gracias doctor no sabía que las tenía ya Daniel perdóname me pasaron el papel ahora y vamos a ver si usted las tenía disculpe les recuerdo a los que están escuchando están conectados que estamos en vivo así que estas cosas van pasando y lo otro es que van el doctor Hernández está con nosotros desde Nueva York pero el doctor Gago y yo estamos acá en San Juan en un mismo lugar así que van a ver que nos vamos a estar mirando porque nos podemos ver pero estamos usando cámaras distintas y estamos siguiendo las reglas de distanciamiento ciertamente que requieren el COVID-19 pero nos podemos ver por eso van a ver que vamos a estar interactuando y seguimos con sus preguntas lo importante es que sepan que estamos después de esta sección de preguntas vamos a tratar de subir la programación regular otra vez para que la puedan ver y regresamos nuevamente con preguntas luego y ahora cuando terminemos la pregunta le doy un poco más de detalles de cómo va a seguir fluyendo el evento muchísimas gracias doctor Soto y doctor Gago sí como menciona el doctor Soto estamos desde Nueva York y en Puerto Rico pero es lo lo bonito de esta tecnología que podemos estar en miles de millas de distanciamiento y al igual estar aquí con ustedes respondiendo las preguntas y creando una comunidad con todos ustedes así es que bienvenidos si nos están escuchando y viendo por Facebook Live bienvenidos y sigan haciendo sus preguntas vamos a seguir respondiéndolas aquí viene una pregunta doctor Soto y doctor Gago de Mariel y Mariel nos pregunta ¿hay algún app de ejercicios enfocado en personas con condiciones reumáticas? es una buena pregunta si quieren yo puedo empezar a responderla yo no conozco una aplicación en específico que se enfoque en condiciones reumáticas pero los ejercicios como ya habíamos mencionado los ejercicios de fortalecimiento muscular al igual a los ejercicios cardiovasculares son muy muy importantes para todas las personas o padeces de una condición reumática o crónica estas te pueden llegar a ayudar a fortalecer tu cuerpo y disminuir los efectos de tu condición traumática ¿hay algo que nos podrían agregar doctor Gago y doctor Soto sobre la importancia del ejercicio en las personas con condiciones reumáticas? sí creo que hay no no me atrevería a decir porque no lo conozco que exista un app específico una aplicación específica para pacientes con artritis para que ellos puedan seguir si hay varios sistemas y varias y los pueden encontrar en las redes sociales muchos los he visto a través de Instagram y de Facebook muchas personas que han creado unos métodos específicos para hacer ejercicios de fortalecimiento pero de bajo impacto para pacientes con artritis reumatoide en el expo de hoy van a ver eventualmente un video de una de esas alternativas que es el ejercicio en el agua que es algo que es muy bueno para nuestros pacientes porque es de bajo impacto igual hay muchos muchas personas que se dedican a enseñar yoga que la adaptan para que pueda ser usada para que pueda ser de beneficio debo decir en pacientes con artritis reumatoide pero como decía el doctor Hernández no creo que existe un app para todo tipo de artritis porque el ejercicio tiene que ser individualizado al tipo de artritis que tiene el paciente al tipo de movilidad que tiene las personas que tienen un poco de deformidad que tienen desgaste de una articulación tienen que modificar su ejercicio o sea que el ejercicio adecuado tiene que ser o la rutina de ejercicio adecuado tiene que ser básicamente creada o diseñada para este paciente hay cosas que si podemos decir que son más generales como los ejercicios en el agua el caminar si no hay problemas severos de rodillas o de pies o de espaldas pero la regla por lo general es ejercicios que no sean de mucho impacto y que ayuden que sean en movimientos leves que ayuden a fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones muchísimas gracias doctor Soto aquí hay otra pregunta esta viene de Tammy y Tammy pregunta ¿recomiendan eliminar carnes rojas? ella tiene dolores en las articulaciones en la planta del pie en los muslos caderas y espalda y le gustaría saber si esta es una recomendación que le podrían dar a ella para poder eliminar este tipo de dolores eliminar carnes rojas doctor bueno eso es una pregunta que hacen frecuentemente porque hay dietas que son vegetarianas y otro tipo de dietas que eliminan las carnes y los pacientes tienen reportes donde se siente mucho mejor y entienden que a lo mejor el problema es la carne roja yo soy un fanático de carne roja me cuesta a veces hablar en contra de ella también es bien de paciente en paciente tengo pacientes que eliminan solamente la carne roja siguiendo con todos los otros alimentarios y se sienten mucho mejor y es que hay ciertas proteínas que a lo mejor en esa persona tiene algún tipo de intolerancia que no se ha dado cuenta anteriormente y le está afectando toda dieta nos referimos a todo patrón alimentario que a lo mejor si reducimos las carnes en condiciones como cuando tenemos el ácido úrico elevado ciertamente lo que son las carnes la cerveza las bebidas altas en fructosa pues pueden ser más perjudiciales pero no necesariamente que sea que la carne tenga componentes tóxicos que van a hacer que la condición sea peor si se conoce que tiene la carne tiene un poquito tiene más grasa saturada tiene otros componentes lo cual no debemos ser una ingesta diaria ni la de mayor consumo semanal porque ciertamente va a aumentar en las grasas y sabemos que la grasa si promueve lo que son cadenas inflamatorias y promueven lo que es un aspecto inflamatorio en nuestro cuerpo por lo tanto es que directamente la carne sea tóxica pero si la ingesta de ella en exceso pues va a causar un ambiente un poquito más propicio a que haya más inflamación pero no necesariamente que ponerle ponerse esa letra de escalada ese parcho de que la carne es totalmente perjudicial muchas gracias no, yo creo que ciertamente es concurro con todo lo que dice el doctor porque ciertamente igual que les decía del ejercicio la dieta a veces hay que individualizarla porque no todo el mundo reacciona a las mismas cosas como el doctor dijo anteriormente en una pregunta que contestamos hace un rato atrás la dieta mediterránea es una de esas dietas que es bastante buenas y les quiero exhortar a que vean el video de nutrición de Liliana Figueroa que es parte del expo donde ella va a a darles detalles específicos de la dieta va a hablar un poco sobre las las carnes y cuáles son quizás más beneficiosas y las cosas que son quizás más antiinflamatorias que pueden ayudar a los pacientes con artritis a ciertamente a sentirse mejor muchísimas gracias aquí viene otra pregunta esta pregunta viene de Maribel y Maribel nos comenta que ella usa orencia en infusión y también el metrotransate inyectable semanalmente el sedimentation rate que también es conocido como la velocidad de sedimentación nos dice que subió a 115 que está y su médico está tomando en consideración cambiar el tratamiento pero las pruebas de lactato de hidrogenasa salió alto en 450 así es que su pregunta es si podrían dar una opinión sobre la consideración de cambiar el tratamiento o no este es excelente pregunta es un caso bueno como pregunta de examen bueno pero ciertamente miren es complejo no le puedo decir que habría que automáticamente cambiar el tratamiento porque no verdad uno cuando estamos hablando hay un reumatólogo que debe estar detrás de todo esto porque tenemos un tratamiento como es metotrexate mezclado creo que fue con orencia si no me equivoco Daniel esto es algo que en lo usual lo da su reumatólogo y él determinará que uno no quiere decir una opinión como tal en torno al manejo ahora que pudiese estar ocurriendo con esto con esa elevación uno no siempre es de la condición puede haber un componente infeccioso que esté causando también ciertas inflamaciones musculares como hemos visto que el mismo corona virus que el chingungunya que hay ciertos otros virus que pueden afectar nuestro sistema e inflamar los músculos y causar los hallazgos laboratorios que ella está teniendo o sea que no solamente ver de su aspecto reumatológico de su condición autoinmune sino ver también otras complicaciones que no sean también interacciones entre medicamentos que usted está teniendo o sea que darle y repasar la lista de medicamentos que está teniendo con tu médico es de suma importancia cuando hay cosas que uno vea que espérate no me siento bien o hay pues mire vamos a repasar porque a veces hemos hecho ajustes o cambios con otros médicos y no las hemos comunicado con nuestro médico y parte de lo que es la reconciliación de medicamentos es de suma importancia en esta situación por lo tanto el que sea automáticamente el cambiar el tratamiento pues mira hay que tomarlo con pinzas porque hay que tener primero una evaluación asegurarnos que sea así asociado a la condición si en su esencia se determina que es la condición estoy seguro que su reumatólogo va a tener unos cambios considerables que hacer inmediatamente pero por otro lado también hay que descartar otras cosas que tienden a ser parte de las cosas subyacentes que empiezan a afectarse con situaciones así excelente muchísimas gracias doctor debo añadir a eso Daniel si me lo permite un momentito que como bien dice el doctor las posibilidades pueden ser muchas en casi todo en la medicina esa es la regla no hay necesariamente una sola causa posible a veces hay que explorar todas las posibles causales de esos síntomas y ciertamente lo que pretendemos hacer hoy es darles una orientación general pero le quiero recordar a los pacientes que las preguntas específicas y su caso en particular siempre lo deben discutir con su reumatólogo porque no con lo poco de información que tenemos podemos darle una idea general de las cosas que pueden estar pasando pero no queremos que la gente tome esto como un consejo específico porque esto lo tienen que discutir de forma individual con su médico pero con esos laboratorios que me dijo ciertamente debe verse con su reumatólogo lo antes posible muchísimas gracias doctores aquí viene otra pregunta esta viene de Maritza y Maritza dice artritis reumatoide afecta mucho a los pulmones bueno más bien perdón es una pregunta y dice artritis reumatoide afecta mucho a los pulmones y también pregunta cuánto influye en el embarazo que son dos preguntas muy importantes y muchísimas gracias por la pregunta Maritza doctor excelente pregunta porque son cosas que son importantes que los pacientes con artritis reumatoide lo entiendan el pulmón sí ciertamente es uno de esos órganos que puede estar envueltos en este proceso de inflamación sistémica que vemos en artritis reumatoide por lo tanto los pacientes que tienen artritis reumatoide pueden tener varios procesos inflamatorios en el pulmón de cosas que son quizás las más simples como retención de líquido por inflamación alrededor del pulmón lo que llamamos un espacio que existe entre el pulmón y lo que llamamos la pleura que es una cubierta que tiene el pulmón a eso le llamamos pleuritis en muchas ocasiones o efusión pleural porque se acumula líquido por la inflamación por la hinchazón si lo quieren ver de esa forma alrededor del pulmón lo que puede causar dolor al respirar y puede ser parte del proceso de una artritis reumatoide activa ¿verdad? pero también puede haber cambios en el pulmón en lo que llamamos el parénchima del pulmón o el tejido propio del pulmón en donde hay inflamación y a eso le llamamos inflamación intersticial del pulmón que puede ser directamente causada por la inflamación sistémica o ese ataque de pulmune que ocurre en artritis reumatoide pero que puede ocurrir también en el pulmón lo importante de entender de la inflamación en el pulmón es que cuando esto ocurre lo que nos está diciendo el sistema es que la artritis no está bien controlada por lo tanto cuando eso ocurre más allá de que haya control en las articulaciones tenemos que a veces cambiar la terapia y volver a reevaluar cuán efectivo está siendo el tratamiento en el momento porque entonces tenemos que cambiar el tratamiento y ciertamente hay unos tratamientos que se han estudiado quizás no hay nada indicado para envolvimiento pulmonar con artritis reumatoide pero si hay estudios y se toman decisiones entonces en conjunto el paciente con su reumatoide en cuanto al tratamiento más adecuado para controlar la artritis en general y ciertamente para escoger un medicamento que sea quizás más dirigido o que se haya estudiado o que se haya visto que sea efectivo en pulmón o sea que es importante que si tiene síntomas de dolor al respirar o pérdida de falta fatiga o problemas para respirar consulte a su reumatólogo seguramente necesite una o es muy posible que lo refieran también para una evaluación pulmonar para ver su función pulmonar los estudios de imágenes placas pero a veces cosas como MR-AI o un CT pueden ayudar a diagnosticar esto de forma más correcta entonces la segunda parte de la pregunta si no me equivoco tenía que ver con la artritis reumatoidea y el embarazo es cierto Daniel pues mire lo más importante empezando no dejen de chequearse con su médico con temor a que no van a poder concebir o a que él les va a decir que no van a concebir la artritis reumatoidea no se ha visto que tenga afección ni con la posibilidad de gestación de poder embarazarse ni por lo menos lo que se entiende que no vaya a empeorar durante el embarazo no obstante si se ha visto que los pacientes con artritis reumatoidea tienden a tardar un poco más en poder caer embarazada pero son por los dolores y por los ajustes que tienen que hacer por la sintomatología que están teniendo pero no se ha podido detectar a ciencia cierta que hay un problema como tal en la ovulación o en que se pueda en el canal por donde tenga que evitar el espermatoide que afecte por la condición como tal por el proceso inflamatorio de la artritis reumatoidea es de vital importancia que usted tenga una buena comunicación con su reumatólogo y con su ginecólogo y que ambos tanto reumatólogo y ginecólogo de igual manera tengan una muy buena una muy buena comunicación para ver qué tipo de tratamiento se puede entonces tener durante este embarazo como le digo no dejen de ir al reumatólogo con miedo a que les diga que van a tener que empezar un tratamiento y que no pueden estar embarazadas en todo caso por lo menos lo que yo hago es que les digo mira simplemente dame un tiempo a controlarte porque se ha visto que una vez tú entras en el embarazo con una artritis reumatoidea controlada la sintomatología durante todo el embarazo y la posibilidad de complicarse es muchísimo muchísimo menor y usted va a poder tener un embarazo completo a término de un bebé saludable y más que nada oiga de por sí el embarazo conlleva muchas síntomas y oiga un pesar aparte de la hermosura de poder estar criando un niño en su vientre es que le añadamos a esto unos dolores articulares que de por sí te van a tirar a la cama y la fatiga va a aumentar porque la artritis reumatoidea te va a dar un poco de fatiga o sea que si de base ya tenemos una artritis descontrolada con una fatiga descontrolada la fatiga durante el embarazo va a ser muchísimo mayor por lo tanto lo que puede ser un proceso espectacularmente hermoso y de mucho ¿verdad? de muchas expectativas se puede volver de mucho dolor otra cosa que hay que tener bien importante que cuando vamos pensamos o planificamos tener en el embarazo oiga tenemos que tener bien conscientes nuestras personas hasta alrededor que nos puedan apoyar tener ese grupo de apoyo bien formado porque van a haber días que a lo mejor tengamos algún tipo de dolor que levantarnos de la cama o atender ese bebé puede presentar algún tipo de dificultad y vamos a necesitar ese apoyo tanto del papá del niño como de a lo mejor de cuidadores o familiares que nos puedan dar ese apoyo ¿sabes? esto es parte del andamiaje que vamos a hacer y fíjense bien importante en ningún momento he dicho que no va a poder hacerlo pero hay que hacerlo de una manera inteligente una manera un poquito más astuta un poquito más pensada que lo haría alguien que no tuviese a lo mejor la condición pero como había dicho anteriormente durante el embarazo se entiende que la condición se mantiene bastante estable entrando a ella estable y luego del embarazo cuidado hay que comenzar el tratamiento lo antes posible porque si luego se ha visto que después del primer mes viene este rebote o puede venir este rebote de la condición y causar mucho dolor o mucha molestia hay tratamientos que se pueden utilizar durante el embarazo hay tratamientos que se pueden utilizar durante la lactancia no se ve en ningún momento que yo le vaya a decir usted va a tener otras experiencias durante el embarazo o después del embarazo que no vaya a tener otra persona que no tenga la artritis reumatoidea pero hay que hacerlo con mucha precaución hay que hacerlo con un andamiaje tanto social como médico y eso se puede lograr con muy buena comunicación no ir por temor a que me digan ese es que te va a dar entonces complicaciones y muchos más problemas de los cuales pudimos haber entonces prevenidos si hubiéramos hecho de una manera más planificada excelente muchísimas gracias doctor excelentes preguntas preguntando sobre los efectos pulmonares en las condiciones de artritis reumatoide y también sobre el embarazo en la artritis reumatoide si nos están actualmente viendo por facebook live estamos ahorita en el en la sección de preguntas y respuestas y en un en un próximamente vamos a poder tener unos videos con más información sobre diferentes temas muy muy importantes es que bienvenidos y sigan haciendo sus preguntas en facebook live y aquí nosotros les vamos a a contestar aquí hay una pregunta de noemí y noemí dice que bueno pregunta que significa salir positivo con el antígeno HLAB27 y nos comenta que tiene dolores en el área lumbar y también tiene un rash en todo el cuerpo y también dolor en los ojos doctores bueno ya producción me dice que estamos listos para continuar vamos a finalizar entonces con esta pregunta todavía nos falta todavía nos falta un poco y pues podemos continuar con las preguntas que yo creo que esto para mí ha resultado chulo el HLAB27 que significa eso pues mire esto es un marcador que se pudiese ver que nos ayuda a diagnosticar pacientes que tenemos envolvimiento axial lo que le llamamos anteriormente seronegativa en anquilosis espondilitis es una de las condiciones donde mayormente se pudiese ver este factor positivo al igual que en otras condiciones como artritis psoriásica no obstante bien importante hay un porcentaje en la población que puede tener este factor positivo y no tener necesariamente ninguna condición las guías en reumatología pasaron a ser que este laboratorio lo hacemos exclusivamente si tenemos pensamos que tenemos una de estas condiciones pero la presentación es un poco gris no tenemos clara conciencia de que va a ser la condición como espondilitis anquilosante pues entonces hacemos el marcador para que nos permita ayudar tal vez a poder diagnosticar pero inclusive hay veces que sale negativo y uno dice miren sabe que los síntomas me parece un dolor de espalda inflamatorio y vamos a intentar entonces como quiera tratarlo a ver si si verdad porque hay veces que en la reumatología las presentaciones y lo que tenemos disponible es tan vago que no nos permite dar una contundencia como uno dice no es una enfermedad que se leyó el libro de todos los criterios que debe tener pero al tener una inflamación y ver al paciente con estos dolores que nos sugiere eso a pesar de no tener los otros factores de apoyo los tratamos como quiera o sea que es bien importante hay veces que se envía en laboratorio y pues ponen ese laboratorio porque era parte del panel y sale positivo y crea mucha ansiedad pensando pero que significa mire significa que tienes eso positivo tal vez puedas tener un poco más predispuesto a desarrollar esas condiciones pero no necesariamente significa que la vas a tener o sea que vamos a ver dentro de todo el tener lo positivo si quiere evaluarse con su médico reumatológico reumatólogo claro que sí o su médico primario donde pueda establecerle mira los síntomas que usted tiene realmente no se ven las condiciones que mayormente se atribuye ese factor positivo o sea que no no creemos uno trata como les digo uno trata la clínica no tratamos los laboratorios como tal porque no solamente eso hay otros factores reumatológicos que salen positivos como muchas veces nos consulta un anapositivo pues mire estos anapositivos pueden también verse en un porcentaje de la población y no necesariamente decir que tienes una condición autoinmune o sea que continuemos con nuestro verdad este nuestras auto evaluaciones viendo qué síntomas tenemos cuáles no para entonces presentárselos bien a nuestro médico y así pueda tener una conclusión completa no no necesariamente que cualquier algo sea positivo ya automáticamente vayamos a tener la condición muchas gracias doctor una pregunta sobre lo que nos acabas de mencionar la importancia de 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 estar muy al pendiente de lo que estás sintiendo y llegar con tu reumatólogo con este tipo de información recomiendas que las personas empiecen a hacer una lista sobre lo que están sintiendo que que nos podrías que les podrías dar como consejo a los pacientes para que tomen su su condición para que sigan su condición y sigan sus síntomas para tener una mejor comunicación contigo como reumatólogo ok pues mire daniel muchas gracias por esa contribución porque es excelente contribución para añadirle yo le digo a mis pacientes que hagan un diario es igual que en las dietas esto es comparando del paciente te dice mire es que yo escasamente como no sé por qué continúo en sobrepeso pues mire vamos a ir apuntando cómo es que está pasando día a día en torno a los dolores vamos apuntando las caritas mire podemos hacer una cara del 1 al 10 una cara triste donde mayor está el dolor es en 10 que el dolor es triste con rojo con un 10 un dolor exageradísimo que nos incapacita y no nos deja mover y uno es que estamos totalmente bien sin ningún tipo de síntomas y así sucesivamente hay distintas escalas del dolor que las podemos buscar en el internet y nos permite más o menos nosotros tener esa escala y dice cómo me siento hoy hoy me siento como un 5 hoy me siento como un 8 hoy me siento de 10 porque no me puedo ni mover ¿verdad? cada cual que haga la escala como ellos crean y así van apuntando los números por día porque a las dos semanas no es lo mismo yo crear porque el día que me siento de 10 a lo mejor es uno de los dos días de los 15 días pero pero ese uno fue tan marcado que llegamos al médico diciéndole que es que no pueden con el dolor que es un 10 y entonces vemos entonces no es que queremos justificar que no es tan agudo pero nos permite ver ese patrón lo mismo les digo yo a los pacientes que hagan con con sus dietas como mencioné anteriormente porque se dan cuenta que mira que me tomo un refresco aquí y aquí y aquí y al final de la semana se dan cuenta o pueden percibir mejor analizar mejor ah mira aquí es que estoy fallando no como y cuando como como esto que entonces es alto en carbohidratos el metabolismo anda un poco más lento y se absorbe mucho más se almacena en grasa es este tipo de cosas que que nos permite el hacer ese diario que el final de la semana al final del mes es una ayuda increíble yo les digo que hagan lo mismo mire con sus presiones ah que yo me sale siempre la presión alta cuando voy al médico pues mire en su casa tome esa presión y apuente casi usted se lo demuestra al médico lo que le llamo es el síndrome de vacuna en cardiología es muy importante en medicina primaria que usted haga su diario ponga mira la presión me la tome en tal día y esta ventana y así sucesivamente porque también oiga cuando salió y ese fue el día que tenía dolor de cabeza a lo mejor hacía ajuste a esa elevación de peso pero en su casa usted coge con presiones normales bajas y cuando se tomó el medicamento del cardiólogo o sea la única de la área que tu mire sintió y no que formara una emergencia que tuvo que terminar en esa emergencia por lo tanto si hubiésemos tenido un diario el cardiólogo tal vez hubiese aguantado y te hubiese dicho vamos a monitorear un poco más o tal vez te daba ese medicamento y te daba la opción de algo un poquito en caso de que la tuve se salta nada estos son distintos escenarios que le puse que a lo mejor le hice un poco más complejo todo pero es lo importante de nosotros tener un laboratorio un diario a la hora de tener una duda o algún tipo de molestia y muchas veces podemos decir esta escala la podemos poner en cuestión de abrir puertas no puedo abrir puertas puedo cocinar no puedo cocinar me puedo bañar sola o no me puedo bañar sola o sea que la independencia de nuestras actividades del diario son también de suma importancia ahora tenemos para una última pregunta Daniel una última pregunta muchísimas gracias doctor la última pregunta viene de Rey y la pregunta es el lupus puede ser editario o no doctor no puedo repetir la pregunta la pregunta no la pudimos mirar claro que si la pregunta viene por parte de Rey y Rey nos pregunta el lupus puede ser hereditario si o no y es una pregunta muy buena de de contestar porque es algo que preguntan mucho los pacientes no solamente por lupus sino por otras condiciones y es la respuesta es que no realmente no es una condición hereditaria pero si hay una predisposición genética que es distinto pero es importante entenderlo porque si tenemos cierta predisposición genética que ya traemos que nos aumenta el riesgo de tener la condición ahora el tener la predisposición genética no significa que se vaya a desarrollar lo complicado de lupus y así ocurre igualmente ocurre con artritis reumatoide donde tenemos quizás este concepto mejor estudiado es que tiene que existir a veces lo que llamamos una combinación perfecta o esa tormenta perfecta de cosas que ocurran entre la genética adecuada de un paciente que se exponga a algo en particular que dependiendo de la genética pueden ser estas cosas por eso las causas de estos problemas autoinmunes no las conocemos todavía puede ser algo en el ambiente puede ser algo que comamos la alimentación podría ser una infección ya sea por virus o sea bacteria que desate entonces una reacción inflamatoria en el sistema inmune que se salga de control y el sistema inmune entonces pierda la capacidad de autorregularse y se cree una condición como lupus así que a pesar de que la podemos heredar la predisposición para alguna de estas condiciones no significa que la vamos a tener ciertamente siempre es bueno entender que está la predisposición por lo tanto si uno es parte de una familia en donde estos problemas son bastante comunes es importante conocer de ellos entender los síntomas y consultar a su médico si tienen síntomas que sugieran la posibilidad de un lupus por ejemplo y añadiendo en la línea de la pregunta en torno al aspecto general de lo genético la incidencia es hereditario no hereditario es bien importante cuando usted vaya a reumatólogo o tratar de averiguar o saber si su mamá o su papá tiene las mismas que condición tiene que no es solamente la que tiene triste y es deforme es osteoartritis o artritis reumatoidea o sea si tenemos una condición autoinmune hay posibilidad que a lo mejor nosotros podamos tener esa o otra condición autoinmune porque es esa predisposición pero hay que saber bien ese diagnóstico de nuestros papás o de nuestros ancestros más o menos para uno saber en dónde qué predisposición tiene no va a carriar con diagnósticos de osteoartritis a lo mejor y entonces simplemente poner que es artritis reumatoidea porque es un tipo de artritis vamos a tratar de indagar un poquito más mira te atendiste con un reumatólogo mami te atendió y te dijo y te daba un tratamiento inmunosupresor porque muchas veces es osteoartritis y como decimos que es artritis pues sí es la reumatoidea porque se le deformó un dedo oiga la osteoartritis puede deformar que no necesariamente es una tratar de ver si es posible porque no es de gran ayuda ¿sabes? si no se puede pues no se pudo pero me pasa mucho que a la hora de la entrevista con el paciente dicen pues no sé si la reumatoidea oiga es para tratar de tener un poquito más de predisposición y poderle entonces adaptar y ayudarla con esos síntomas que la hace llevar a la oficina vamos a terminar con las preguntas en esta sección en particular para retornar a la programación y que puedan seguir viendo los videos dos cosas que les quiero recordar antes de que volvamos a la programación y a tratar de correr los videos otra vez en el live stream como han visto hemos tenido un poquito de problema con la transmisión de algunos de los videos una combinación de cosas que pasa cuando nos vemos con estas cosas en vivo así que le pedimos su paciencia después que el receno de los videos vamos a tener otra sección de preguntas así que vamos a seguir contestando preguntas en vivo manténganse conectados al expo vamos a seguir interviniendo si por alguna razón volvemos a tener algún problema con los videos volvemos en vivo a seguir charlando de tú a tú con cada uno de ustedes que están allá así que no se vayan que seguimos con el reuma expo 2020 feliz tarde feliz tarde mi nombre es Maru Méndez y estoy aquí para hablarte como paciente de mi historia de salud y vida hace 7 años fui diagnosticada con espondilitis anquilosante gracias al haber acompañado mi seguimiento mi control médico y mi tratamiento con cambios en mis hábitos de alimentación de ejercicio y de mi estilo de vida logré dormir esta condición al punto de que hace 4 años ya no uso ningún tipo de medicamentos y en la actualidad mi reumatólogo acaba de cambiar mi diagnóstico de espondilitis anquilosante a espondiloratropatía inespecífica suena peor pero es muchísimo mejor porque el itis desapareció inespecífica es un poquito inexplicable lo cual me hace mantenerme muy positiva y muy apegada a los cambios de hábitos a los cambios de alimentación a la práctica del yoga y al mantenernos positivos para poder controlar porque ciertamente tenemos una condición automune pero dormirla es posible y quiero que visites mis redes sociales me sigas y aprendas un poquito de cómo cambié mi estilo de vida y tal vez inspirarte a cambiar el tuyo la pandemia del COVID-19 ha hecho que cambiemos el formato de esta actividad de Fundación F.E.R. la cual realizamos todos los años para que llegue a todos ustedes de una forma mucho más segura pero puedan seguir educándose sobre condiciones gramáticas y este año he marcado el contexto de este momento histórico que vivimos con el COVID-19 el COVID-19 es un virus de la familia de coronavirus de una familia extensa que comprende virus que está causando cosas simples como el catástrofe o la gripe simple y cosas como el SARS en el COVID-19 alta violencia y se provoca con facilidad estamos viviendo este momento en donde tenemos contagios en todas partes del mundo lo que llamamos una pandemia los síntomas son muy variados y van desde pocos o ningún síntoma hasta síntomas que pueden causar la muerte pero es importante entender que no solamente los síntomas severos son importantes sino que la gente con muy pocos síntomas también pueden propagar el virus síntomas respiratorios fíjoles síntomas gastrointestinales son cosas que causan el COVID-19 pero es un factor de síntomas peculiar y es importante como cualquier otra condición y lo seguimos diciendo una y otra vez cuando tengan síntomas nuevos consulten a un profesional de la salud consulten a su médico porque la intervención temprana como cualquier otra condición es importante para la posible recuperación y para evitar que esto sea un evento fatal en esta actividad vamos a estar hablando de COVID-19 y cómo se relaciona las condiciones climáticas en cada segmento les voy a traer un poco más de información y en el próximo hablamos de COVID-19 y en específico cómo se relaciona las enfermedades climáticas quedan con nosotros para que aprendan un poquito más sobre cómo esto se relaciona y qué hacer para evitar y para mantener saludable durante esta pandemia de COVID-19 Hola a todos soy Ani Gamarra paciente con artritis reumatoide los saludos desde Lima, Perú la artritis llegó a vivir en el año 2012 cuando atravesaba una etapa profesional muy importante justo regresaba de un curso en Ginebra, Suiza pero en dos meses todo cambió empecé a sentir todos los síntomas de la artritis dolores articulares que nunca había sentido se inflamaron las manos las manos que ahora ustedes ven normal estuvieron muy inflamadas me impedía realizar mis actividades como penarme abrir la puerta hacer una taza incluso me limitaba para poder realizar mi trabajo y que sentí sentir lo peor imaginé cosas que no había imaginado antes sentí mucho miedo preocupación pero sobre todo desesperación tuve la suerte de conocer a un médico que me infectó adecuadamente el diagnóstico me infectó artritis reumatoide y en la etapa la vida normal si se puede tener artritis reumatoide o cualquier enfermedad reumática nos convierte en personas no vulnerables salir adelante si es posible con un diagnóstico temprano una asesoría médica oportuna una disciplina de parte de nosotros planificación y vida saludable en ese sentido la responsabilidad con el paciente para poder lograr el objetivo es vital también se convierte el artritis en una oportunidad y me hizo como periodista he creado la cuenta Afectes al Día en la cual comparto testimonios y también entrevistas a diversos especialistas conocí a la fundación PED a través de redes sociales en internet por supuesto como paciente reumático agradezco todo el trabajo que realizan y destaco la gran labor en orientar y educar a los pacientes con enfermedades reumáticas Hola mi nombre es Karen Pagan y soy paciente de fibromialgia mis síntomas comenzaron alrededor de 1998 y todo comenzó con dolor en el cuello la espalda las manos en la cabeza rigidez en el cuerpo adormecimiento en los pies cansancio fatiga medio depresión medio ansiedad y problemas al dormir al principio de los síntomas cuando visité al doctor a los médicos ellos me indicaban todo era dolor muscular y todo lo que me daban era para los dolores musculares terapias todo con ese fin llegó el momento en que hice una pausa pero según pasaba el tiempo el dolor seguía aumentando hasta que decidí retomar mis tratamientos he visitado neurólogos médico de manejo del dolor me he dado bloqueos he ido a quiroprácticos y actualmente estoy asistiendo a mi psiquiatra y a una reumatóloga aquí es cuando me diagnostican la fibromialgia cuando logré entender lo que era la fibromialgia y el padecimiento comprendí que tenía dos alternativas y era la que me recomendaban los médicos o seguía como estaba o modificaba mi forma de hacer mis cosas y mi rutina y es ahí cuando tomo la decisión de cambiar mis rutinas modificaron camino todos los días en mi casa localicé todas las cosas de manera que todo estuviese a la mano para yo poder trabajar con ellas haciendo el menor esfuerzo posible y sobre todo aprender hasta cuando poder hacer las cosas cuando el dolor empieza cuando empieza la molestia o cuando la molestia se agudiza porque siempre está ahí entonces es cuando yo me detengo decidí seguir las recomendaciones de los médicos tomo mis medicamentos pero en adición a eso como ya les dije cambié mi rutina de vida de hacer mis cosas camino 45 minutos diarios cuando el cuerpo me permita a todo esto quiero decir que lo más importante es reconocer tu medición y lograr modificar tu forma de vivir y que podamos ver que la mayor bendición que nos brinda ese ser supremo es vivir con fe y alegría así que vamos hacia adelante y que nada nos detenga fibromialgia retante un diagnóstico que a veces podemos hasta tenerle miedo no nada más ustedes los pacientes pero los médicos también la razón su complejidad y es que hemos querido ver la enfermedad como que es una sola condición y fibromialgia tiene el arte de a veces verse acompañada o acompañada a otras condiciones médicas no puedes ver entonces la condición como una enfermedad que es aislada que con una sola tableta o tratamiento tú te vas a curar y a veces ponemos unas expectativas muy altas en cómo es que vamos a responder una vez que el médico no tenga un tratamiento o una posibilidad vamos a hablar un poquito de condición fibromialgia viene hablándose ya por más de tres décadas en la década en el año de 1990 específicamente el colegio americano de reumatología pone unos criterios para esta condición en el 2010 habiendo avanzado en la información entendiendo mejor los cuadros médicos de estos pacientes el colegio americano de reumatología vuelve y hace repaso de estas días y nos da unos criterios nuevos hace tan poco como en el 2016 vuelven y se repasan los criterios porque se está avanzando en la decisión de ese dolor en general por más de tres meses difuso generalizado no específico esa respuesta normal a los estímulos te toca te duele te das un golpe te duele te duele intenso y tantos minutos o horas luego tú sientes el mismo dolor como si te hubieras acabado de dar la falta de concentración la debilidad muscular volvemos una serie de síntomas y y con cambios que el mismo paciente no sabe cómo explicarle a su medio hoy no nada más vamos a basar el criterio en ese patrón de dolor general de más de tres meses o en esos puntos de dolor que pueda tener el paciente pero se va a tomar en cuenta la clínica del paciente cuáles son y qué son las actividades del diario vivir que tú pierdes que cambian con este patrón dolor esa falta de concentración esa falta de energía de respuesta a tu día de trabajo esas exigencias del diario a día de trabajo en la casa el descanso una lista una lista y hay unas guías para que el médico vaya a través de ella la confirme con usted en ese momento la que está sentado con el paciente hablando de los síntomas que lleva el paciente al reumatólogo al final algo que no debemos pasar por alto es que como dije al principio la ven como una enfermedad sola y eso no estaría a favor del paciente ¿por qué? porque la fibromialgia se ha encontrado por ejemplo en enfermedades reumáticas que será asociada a la osteoartritis que será asociada a la artritis reumatoide a la espondilitis alquilosante al lupus sistémico eritematoso o sea que no nada más tendríamos enfermedades inflamatorias sistémicas como son reumatoide espondilitis y lupus pero condiciones degenerativas como es osteoartritis que también el paciente puede entonces tener un componente de malestar muscular general acompañando esa otra condición pero no para ahí si tú eres un diabético y no estás controlado esa neuropatía diabética ese daño del sistema nervioso periferal el que nos hace sentir el que nos mueve los brazos y las piernas está enfermo por esa enfermedad tú tienes el variable de patrón de malestar general también pero no para ahí de nuevo nos vamos con los hipotiroides el hipotiroidismo es bien común aquí en Puerto Rico y más que el tipo de hipotiroidismo más común en Puerto Rico es el tipo Hashimoto en tiroiditis de Hashimoto inflamación por la creación de anticuerpos o autoinmunidad vuelves a tener ese patrón relacionado de dolor así que no veamos entonces a la enfermedad como un cuadro primario y para nosotros los médicos un cuadro primario es que no está relacionado a otro sino que muchas veces tú ves una fibromialgia como un cuadro secundario porque ya se asocia a una enfermedad que llegó antes es bastante complicado cuando tú estás mirando al paciente y todo lo que entonces tú debes de verificar si ese paciente llega a ti no tiene ese chequeo completo al día médico general y es una de las cosas que muchas veces pasa porque hemos hecho la costumbre que nada más nos acercamos al médico cuando nos sentimos mal o cuando hace falta el chequeo general debe de ser una regla de vida ya en tu antes y al menos una vez al año tú acercarte a tu médico de cabecera y hacer ese chequeo completo no se dejen gobernar por las enfermedades el enemigo hay que conocerlo porque si no atacas a tu enemigo porque no tienes las herramientas o la estrategia para vencer ese enemigo te va a ganar eso es lo que tú no quieres así que paciente cambia los criterios de enfermedad cuando ahora tomas el cuidado o el cuadro clínico que se afecta por el patrón de dolor que tú tienes y claro el patrón de dolor la extensión del patrón de dolor que eran los criterios que teníamos antes que el paciente debe igualmente de acercarse a su doctor y llevar un cuadro de una verificación o una evaluación médica completa no dejen de evaluarse y hoy con COVID COVID gracias a Dios no te incluía fibromialgia como un diagnóstico de riesgo así que no se añadiría a esa posibilidad recapitulando la fibromialgia entonces es un cuadro de dolor general que lleva al menos sobre los tres meses vas a tener una distribución de puntos de dolor en el cuerpo que en el examen clínico el médico va a verificar y hoy se añade los aspectos clínicos los cambios a la actividad del diario que esta enfermedad te puede afectar o te puede cambiar que te lleve esta otra perla de que no es solamente un cuadro solo un cuadro primario sino que la fibromialgia puede ocurrir como un cuadro secundario ya sea por enfermedades como osteoartritis artritis de reumatoide espondilitis anquilosante lupus sistémico aritanatoso hablábamos de diabetes hablábamos del hipotiroidismo y no podríamos dejar siendo enfermedades de salud mental la depresión mayor desorden de ansiedad tú tienes otros cuadros médicos una vez más que pueden ser parte de la causa de ese dolor entonces no ser un dolor en una sola razón ser un dolor en varias razones por eso es que la destreza del médico en el caso del doctor reumatólogo puede saber diferenciarte ese dolor que es combinado versus el dolor que es de una naturaleza o de un origen sencillo no te no te dejes vencer el paciente por condición conoce tu enfermedad edúcate en ella entiéndela porque sabes que si conoces al enemigo lo puedes pelear mejor hoy con esta pandemia que tenemos a nivel mundial Puerto Rico en el reto de estar trabajando el aumento de casos de COVID-19 al menos el diagnóstico de fibromial ya no es un diagnóstico que se sume a los diagnósticos de riesgo en esta condición aún así los tres mensajes que se han tratado de llevar todo el tiempo mascarilla distanciamiento y lavado de manos no dejen de hacerlo así que les deseo éxito sigan disfrutando el portal se ha preparado con mucho empeño para la educación de ustedes suerte Dios los bendiga Hola soy Ani Castorina desde Buenos Aires Argentina quiero felicitar a Fer por su Reuma Expo Internacional 2020 en este año tan particular y como Radio Escucha Latinoamericana del programa Hablemos de Reumatología quiero invitarlos a todos desde cualquier lugar del mundo como lo hago yo para seguirlos desde sus redes ya sea Facebook Instagram o Youtube cada sábado a las 8.30 am por año de Puerto Rico y aprovechar esta oportunidad para saludar muy especialmente a su presidente y fundador el doctor Oscar Soto Raíces y a su directora ejecutiva Giselle Lugo por por todo el esfuerzo que realizan para que podamos tener información actualizada día a día y los felicito de corazón y brindo para que este maravilloso y noble trabajo continúe creciendo así que muchas gracias y felicidades para todos hola a todos mi nombre es Guillermo Valenzuela soy un médico reumatólogo e inmunólogo clínico que practico en el condado de Broward y Miami-Dade en el sur de Florida soy un reumatólogo que he estado practicando ya por más de 25 años en las disciplinas de reumatología y inmunología clínica quiero mandar primero un gran saludo a toda la gente que nos va a apoyar y que va a apoyar a la Reuma Expo a través de la fundación y gracias al doctor Oscar Soto Raíces un gran amigo quien me ha dado la posibilidad de llegar a todos ustedes para compartir información clínica importante sobre el tratamiento de una condición que a mi interés es una de las más importantes e históricamente más notables en el mundo de la reumatología y es nada más y nada menos que la bota lo que voy a tratar de hacer a partir de los próximos minutos en el tiempo que tengo dedicado para hacer esta charla es darles una idea general de lo que es la gota cuáles son los tratamientos cuáles son los mitos de la gota porque creo que hay pocas condiciones que tienen tantos mitos ligados a la condición como la gota entonces voy a tratar también de explicar con un poco más de claridad los conceptos importantes y sobre todo tratar de mantener el concepto científico de la condición para que ella sea interpretada e entendida mejor y así todos quienes pueden escuchar este video este mensaje pueden tener un mejor diálogo con su doctor sea su médico de cabecera o sea su rector primero vamos a hablar ahora de qué es la gota la gota es quizás la condición más antigua que conocemos dentro del mundo de las enfermedades reumáticas si vamos a los libros de historia vamos a ver siempre cuadros en los cuales veíamos siempre un rey que estaba rodeado de manjares de bebidas y de vicios con un pie hinchado muy feo muy muy adolorido y con un pobre lacayo que estaba ayudándolo a aliviarse de su dolor bueno esta es una imagen histórica de la gota la gota contrario a lo que sabemos no afecta a reyes ni a reales ni a marqueses afecta a cualquier ser humano por igual este es un concepto muy importante esta es una una condición que muchos quizás tenían un concepto erróneo otro concepto que vamos a a discutir es el concepto de la dieta que va a llegar un poquito después entonces hablemos que es la gota la gota es una forma artrítica es una condición de tipo metabólico en otras palabras quiere decir que es una condición debida a un trastorno de la funcionalidad del organismo específicamente se debe a la falta de nuestro organismo a poder procesar un compuesto que se llama ácido úrico el ácido úrico es un desecho es una una especie de basura que se origina con el transcurso de nuestro metabolismo y el cambio de los tejidos como todos ustedes saben todos nuestros tejidos sufren transformación y modificación las células mueren las células se reemplazan por células nuevas entonces esas células nuevas que mueren un contenido interno de sus células tiene que ser procesado tiene que ser digerido y tiene que ser eliminado entonces este proceso de eliminación de estas sustancias celulares es lo que se tiene que transformar en ácido úrico para ser eliminado ahora el problema de la gota se debe a que estos estos productos metabólicos estos residuos de las células no pueden ser eliminados de los cuerpos de las personas que tienen nota por varias razones la primera y más importante es que este ácido úrico es una sustancia que se filtra a través del riñón y se elimina en la orina de las personas no todas las personas tienen la misma capacidad para eliminar la misma cantidad de ácido úrico debido a distintas razones razones genéticas razones de condiciones de salud pero en fin el problema principal reside en que el ácido úrico no puede filtrarse y eliminarse a través del riñón en otras palabras es como si ese filtro como ese riñón estuviera bastante estupido o atorado y no puede eliminar esa cantidad de ácido úrico que tiene que eliminar los tejidos continúan a degradarse y la cantidad de ácido úrico que se encuentra en el sistema y que no puede ser eliminada a través del riñón es mayor esto lleva a que este ácido úrico tenga que ser depositado en sitios donde técnicamente no molestan mucho por lo general este ácido úrico tiende a depositarse en las zonas más frías del cuerpo en otras palabras donde estos cristales de ácido úrico precipitan tales como en los pies en los codos en los dedos en los dedos de los pies y hasta incluso muchas veces en las orejas y alrededor de las orejas el ácido úrico puede depositarse en cualquier lado recuerden que la gota es una condición que se debe a un exceso de ácido úrico debido más que nada y la mayor cantidad de veces relacionado a una inhabilidad del riñón para eliminar el ácido úrico entonces este primer concepto ya está claro el segundo concepto es el concepto de la alimentación todo el mundo me imagino que hasta este momento ha estado esperando escuchar cuáles son las condiciones que llevan a la gota qué medicinas si puedes tomar alcohol o no puedes tomar qué condiciones que el chocolate que los mariscos que los garbanzos voy a ser un poquito bien claro y seguido por la información científica que tenemos hoy día la dieta en la persona que tiene gota es importante porque estos residuos que se transforman en ácido úrico también se encuentran en muchos de los alimentos que comemos en carnes en legumbres por ejemplo distintos tipos de semillas entonces este tipo de residuo también tiene que ser eliminado una vez que viene incorporado a través de la dieta pero lo que lo que sabemos es que el exceso de ciertos tipos de comidas no son la causa de la gota pero sí puede ser la causa que desencadena un ataque de gota vamos a describir ahora qué es un ataque de gota un ataque de gota por lo general es una forma artrítica aguda es decir un dolor un enrojecimiento un dolor muy fuerte muy agudo en cualquier parte del cuerpo pero fundamentalmente a nivel de las extremidades inferiores las manos y los sitios que antes les dije por lo general tiende a aparecer por la noche puede aparecer durante el día tiende a ser muy agudo y tiende a no resolverse solo a menos que utilicemos medicinas para controlarlos de ahí a que mucha gente diga que el dolor es tal que el mismo peso de una sábana no puede aliviar aliviar el dolor los tratamientos para la gota son muchos y variados la gota no es una enfermedad aguda no hay que confundir el ataque de gota con la gota como les decía antes la gota es un problema que existe a través de la vida de un individuo debido a un problema de su metabolismo entonces lo que nosotros conocemos como gota son los ataques de gota pero la gota existe todos los días de un individuo el ataque de gota no es lo que existe todos los días la acumulación de ácido úrico en el cuerpo de un individuo que no tiene una función de reunión para eliminarlo es lo que nosotros llamamos la gota crónica y la gota aguda es aquella gota que se caracteriza por estos ataques de dolor muy fuertes sobre todo en las articulaciones los tratamientos son distintos es importante seguir a las instrucciones de su médico una persona que tiene gota por lo general necesita por el resto de su vida tratamiento con medicinas orales sean alopurinol u otras medicinas orales e incluso los pacientes que tienen estas acumulaciones de ácido úrico que se llaman TOFOS hoy en día tenemos medicinas muy potentes que nos ayudan a eliminar estas acumulaciones por ahora los voy a dejar creo que la información sobre la gota sobre todo los mitos que la gota no es una condición asociada con la dieta sino más que nada es un problema genético y lo más importante de todo es la adherencia al tratamiento sin tratamiento no hay resolución de la gota muchas gracias mucha suerte y felicitaciones para la programa expo y gracias de nuevo doctor Oscar Soto gracias saludos la asociación puertorriqueña de ayuda al paciente de suriensis se une a la fundación con su magna actividad de reuma expo 2020 edición digital los felicitamos por este gran proyecto y nos unimos y solidarizamos con todas sus actividades como lo hemos hecho en los pasados 10 años éxito y adelante y aprovechen esta oportunidad una otra vez bajo CITI PARCO COVID-19 consulta tu mensaje médico antes de dejar cualquier medicamento cuando tenemos una infección activa ya sea de COVID-19 cualquier otra infección siempre recomendamos dejar los medicamentos a un lado consultar a tu médico rápidamente y él te ayudará a decidir cuál es el mejor camino terapéutico en ese momento dado lo otro que a veces causa confusión es el hecho de que algunos biológicos medicamentos antireumáticos como la hidroxicloroquina no no se han usado para tratar el COVID-19 ¿por qué? porque el COVID-19 causa una secuela que puede ser severa y usualmente causada por activación del sistema inmune y los medicamentos que usamos para controlar el sistema inmune en nuestras condiciones autoinmunes podrían ayudar en ciertas etapas del COVID-19 eso no quiere decir que estos medicamentos previenen COVID-19 o que los deben usar de esa forma porque no tenemos una combinación perfecta o un tratamiento específico para COVID-19 pero por eso es importante entender que no debe parar esos medicamentos a menos que consulte a su médico algunos de los medicamentos que se están usando actualmente se están estudiando en estos momentos para tratamiento de COVID-19 en etapas distintas pero es algo que todavía nos falta entender con más claridad y por lo tanto les exhorto una vez más a que no pongan decisiones sin consultar a su médico a menos que tengan síntomas específicos de infección donde sí recomendamos que deje el medicamento al lado y llame a su médico rápidamente el dejar los medicamentos o el usar ciertos medicamentos no previene el COVID ni previene la secuela o la severidad de adquirir el virus las cosas básicas para la prevención no son medicamentos por lo tanto en la próxima intervención les hago un poco sobre lo que pueden hacer para prevenir el contagio y para mantenerse más fuerte buen día soy el doctor Ramón Luis Ortega voy a hablarles sobre osteoartritis la osteoartritis es la artritis más común en la población se caracteriza porque es rara antes de los 40 años y abunda mucho en la población luego de los 50 años de hecho hay pacientes que tienen osteoartritis se dice que más del 80% de los pacientes sobre 60 años tienen osteoartritis cuando se le hace radiografías no necesariamente tienen que tener síntomas o sea que la incidencia es alta la osteoartritis tiene una historia bien larga ¿verdad? a principios se conocía como la en la literatura médica como la artritis degenerativa porque se pensaba que era una artritis que ocurría por el uso y desgaste de la articulación hoy sabemos en las últimas décadas los estudios que han ido avanzando y continúan avanzando en la osteoartritis sabemos que es una enfermedad inflamatoria por eso la terminal de itis de osteoartritis es una enfermedad inflamatoria la osteoartritis tiene una serie de manifestaciones que son bastante características de ella la osteoartritis se manifiesta en diferentes articulaciones del cuerpo pero hay unas articulaciones que son características de la condición ella predomina en la columna vertebral en la área cervical y lumbar en las manos las caderas y las rodillas ahí es donde más osteoartritis encontramos en el área de las manos se caracteriza por la afectación de ciertas articulaciones particularmente y lo voy a ilustrar con mi mano en la base del dedo vulgar la coyuntura que le sigue y en las articulaciones distales que son las articulaciones de la punta de los dedos es raro que ocurra en estas articulaciones de los nudillos y es raro también que ocurra en la muñeca en estas articulaciones se pueden ver aumento de hueso como si la coyuntura hubiese crecido y acá se pueden formar unos nodulitos ¿verdad? unos nodulitos duros que se llaman los nódulos de Herberden y también en la coyuntura proximal se puede agrandar la coyuntura y es un agrandamiento óseo en el área de la columna tiende a afectar envolver las áreas de mayor movimiento en la parte cervical donde tenemos más movimiento en la parte baja cervical las cervicales son tienen siete vértebras justamente de las cuatro a las siete es que ocurre más desgaste en las articulaciones y en el área del disco en esa área de la columna en la parte baja ocurre también en la parte lumbar la crea también desgaste en las coyunturas entre las vértebras estos desgastes pueden crear la formación de espuelas que también pueden formar en otras coyunturas que vamos a hablar y esta formación de espuelas y desgaste de disco pues van creando una inestabilidad en el área y pueden causar entonces unos problemas como de presionar nervios y causar de por sí dolor estos los los vamos a a ver más en detalle a nivel de la rodilla que es una de las áreas de mayor envolvimiento en la afectación en la osteoartritis eso lo vemos con mucha frecuencia la rodilla se afecta muchas veces más en un lado que en el otro casi siempre hacia el lado de adentro de la rodilla el lado interno y causa desgaste en el área sostiene el espacio que está entre hueso entre hueso y hueso ahí reside el cartílago que es un tejido que podríamos decir que sirve como para absorber el movimiento el golpe para proteger el hueso y hay otras estructuras dentro de la rodilla como son los ligamentos que son unas bandas de tejido que tienden a mantener la rodilla estabilizada la rodilla sabemos que se mueve en esta dirección y no se debe mover así ni se debe mover así por lo tanto tiene unas estructuras internas que ayudan a que se mantenga estable la osteoartritis se caracteriza porque cuando avanza sobre todo en cualquier articulación que usamos de ejemplo la rodilla envuelve todas las estructuras internas de la rodilla envuelve el cartílago pueden envolver los ligamentos envuelve los tendones y afectar los músculos también en la área del pie realmente se afecta más el medio y el área del dedo gordo del pie el paciente puede tener síntomas y hay pacientes que no tienen síntomas el diagnóstico de la condición realmente no se hace por ninguna prueba de laboratorio simplemente el médico examina al paciente ve su historial examina las articulaciones y ahí va a encontrar los hallazgos que usualmente son clásicos de la osteoartritis así que muchas veces se usa usamos una vez queremos ver dependiendo de los síntomas que el paciente tenga pues utilizamos otras técnicas radiológicas aparte de la radiografía común y corriente que nos ayuda muchísimo las resonancias magnéticas y los CTE pueden también utilizarse el curso de la evolución o la evolución de la osteoartritis depende también de varios factores en la rodilla depende del peso depende del curso que se le dé a la rodilla depende de las lesiones que la rodilla ya tenga igualmente así en las manos y en las otras áreas que hemos mencionado hay unos factores que aceleran el proceso de la osteoartritis o que predisponen a la osteoartritis como los pacientes que han tenido accidentes o traumas o lesiones deportivas por las rodillas esas articulaciones como por ejemplo la rodilla pueden estar más expuestas a desarrollar la osteoartritis el tratamiento de la condición pues también depende de que articulación estemos tratando pues diferente si estamos tratando las articulaciones de las manos la cadera por ejemplo que es otra de las articulaciones que puede estar envuelta la cadera usante cuando duele duele en el área de la ingle y la parte anterior del músculo eso pues también es materia del gasto del cartílago y en el área de la rodilla pues en el área como dije anteriormente que con mayor frecuencia se afecta el tratamiento inicial de la osteoartritis debe primero ser educación al paciente explicarle lo que tiene en el área las coyunturas que crean peso como la rodilla y la columna la parte baja de la columna pues requiere que el paciente pierda de un 10 a un 12% de su peso para ayudarle se puede utilizar la terapia física para fortalecimiento de los músculos para mantener los músculos más fortalecidos y que ayuden a las coyunturas se puede usar ortosis que significa pues abrazaderas en algunos casos algunos pacientes pues necesitan bastones otro equipo asistivo medicamentos pues eso depende ¿verdad? porque aquí utilizamos los medicamentos de acuerdo a las condiciones que el paciente tenga pueden ser medicamentos tópicos untados en el área articular pueden ser simplemente inyecciones articulares o puede ser cirugía tanto en la coyuntura de las manos y en diferentes áreas en la columna la cadera la rodilla que pueden ir desde cirugía mínima hasta reemplazo articular la osteoartritis sigue siendo ¿verdad? una artritis una de las condiciones reumáticas que a veces crea más frustración a uno porque no hay los medicamentos que tenemos en otras artritis como la artritis reumatoidea pero aquí por lo menos la esperanza es que la investigación a nivel mundial en cuanto a cómo se gasta el cartílago por qué se gasta cómo se puede detener el deterioro de este desgaste pues ha habido un avance grande en la ciencia para tratar de definir qué sustancias podemos medir en el paciente que nos puedan indicar que ese paciente está a mayor riesgo de tener una osteoartritis más acelerada y entonces poder identificar factores mediadores químicos sustancias que se pudiesen bloquear con algún medicamento para evitar que ocurran todos estos daños que estamos viendo ahora y que son los que recibimos ya y que lo que usualmente podemos hacer muchas veces es cirugía y tratamiento paliativo así que esperamos que esto le dé una visión de lo que es esta condición y espero que sea de ayuda para todos ustedes gracias hola mi nombre es Alejandra Piarán y estoy aquí representando American Bone Health de parte de la organización es un orgullo participar en la Reuma Expo 2020 el objetivo de la organización es educar otorgar apoyo y concientizar a la gente sobre cómo mejorar o mantener los huesos fuertes y sanos para evitar la osteoporosis las estadísticas una de cada dos mujeres mayores de 50 años tendrá una fractura debido a la osteoporosis en los hombres en los hombres es uno de cada cuatro mayores de 50 años el 25% de los pacientes con fractura de cadera muere dentro del primer año la osteoporosis cuesta 20 mil millones de dólares al año entre los mexicanos americanos la frecuencia que tengan osteoporosis es más del 50% de la gente blanca las mujeres hispanas tienden a tener menor probabilidad de hacerse un test de densidad ósea hasta un 34% o menos el acceso a un examen de densidad ósea y un diagnóstico de la enfermedad son cruciales para poder mejorar la salud de los huesos ¿qué es osteoporosis? osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa ósea y causa huesos frágiles que se rompen fácilmente hay muchos factores de riesgo que no pueden cambiar como el género la herencia la edad las condiciones médicas y los medicamentos si los padres han tenido osteoporosis o la madre ha tenido osteoporosis con mucha seguridad que los hijos pueden tener la condición de la enfermedad obviamente hay más mujeres que hombres que presenta esta enfermedad así como envejecemos los huesos se vuelven más débiles es más tendencia a tener osteoporosis condiciones médicas es cuando otras enfermedades pueden ocasionar pérdida de masa ósea y si muchos medicamentos también contribuyen a pérdida de masa ósea que factores de riesgo podemos evitar el consumo de vitamina D el consumo de calcio evitar fumar o dejar de fumar consumir alcohol con mucha moderación tener una vida activa físicamente y una buena postura y con el apoyo de algunos medicamentos hay otro tipo de osteoporosis que se llama secundaria que es cuando debido a otra enfermedad la osteoporosis tiende a presentarse en una persona entonces muchas de estas enfermedades son la artritis reumática el lupus diabetes el cáncer y tratamientos de cáncer para el cáncer es muy importante tener un diagnóstico es muy importante saber si es que uno tiene una osteoporosis y hay muchos factores como ya mencioné que pueden dar una una pauta de que existe un problema una fractura de caída cuando uno está parado o caminando y se cae es un indicador de que los otros no están o están perdiendo la densidad de sal la densidad de altura de una pulgada y media es otro indicador nosotros en la en nuestra página web tenemos lo que le llaman la calculadora de riesgo de fractura donde uno pone los datos sobre encien los datos personales de historia de médico bastante sencillo de responder y con esa información la calculadora te da el tipo de riesgo que la persona tiene entonces si es un riesgo alto mediano o no riesgo lo más importante es tener una prueba de densidad ósea que se llama de quizá que es por las siglas en inglés la mayoría de las mujeres mayores de 65 años deberían hacerse un examen de densidad ósea a partir de los 70 años o cualquier persona que tenga algún factor de riesgo que se puede hacer para prevenir la pérdida de huesos o de masa ósea es por supuesto una buena dieta calcio mucho calcio vitamina D y una actividad física que también incluya compresas y cargas porque eso es lo que estimula a los músculos y pueden estimular a los huesos a crear más huesos para mantener la cantidad de masa ósea necesaria entonces ¿qué pasos se deben tomar? el principal paso es saber la salud ósea saber qué transportes están nuestros huesos con una calculadora de riesgo de temperatura uno puede tener una pauta de la cantidad de riesgo que uno tiene con esa información uno puede consultar con su médico y hablar y informarse de lo que se pueden hacer los ciertos pasos a tomar también como mencioné antes una buena dieta es muy importante y una buena actividad y mucha actividad física para prevenir caídas y fracturas no solamente es que también está activo físicamente sino que también está practicando un balance un equilibrio el cuerpo para evitar caídas y por ende evitar fracturas entonces es una parte muy importante de tener una vida activa físicamente y por supuesto una vez que uno sepa que uno tiene osteoporosis es muy importante seguir los pasos a tomar cuál es la mejor manera de disminuir el riesgo de fractura bueno ha sido un placer haber estado con ustedes espero que hayan disfrutado este pequeño video y esta información por favor visítenos en nuestra página web al AmericanBondHealth muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Muchísimas preguntas. Muchas personas en Facebook están muy entusiasmadas por tener ustedes dos grandes traumatólogos contestando sus preguntas. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de hacer esto. A González nos pregunta, ¿qué tan cierto es que la orencia click chat puede dar falsos positivos en los niveles de azúcar en la sangre en un paciente que lo usa y que también tiene diabetes tipo 2? Sí. La pregunta viene quizás más, para preguntarle y después explico de forma rápida, la orencia click chat, que es básicamente la orencia que viene en un dispositivo para inyección que el paciente usa en su hogar, no tiene ningún componente en la inyección que interfiera con los niveles de azúcar. Así que eso no debería ser una preocupación. Este medicamento viene de tres preparaciones. El click chat, que es el autoinyector, que es un dispositivo bastante fácil de usar. Una jeringuilla ya preparada que tampoco interfiere con los niveles de azúcar. En el caso de la tercera opción para el uso de la orencia, que es el intravenoso. El intravenoso sí contiene maltosa. Por lo tanto, los pacientes que usen orencia intravenoso, hay ciertas tirillas que se usan para medir el azúcar que puede tener una reacción con la maltosa y aumentar los niveles o el número de azúcar, porque realmente no es que aumenta los niveles, es que aumenta el resultado. Por lo tanto, los pacientes que usan orencia intravenoso sí tienen que tener cuidado de no usar ese tipo de tirillas y no usarlas justo después de la infusión. Si se miden su azúcar antes o si esperan un tiempo después de la infusión, no van a tener problemas, pero con el que se autoinyecta en el hogar, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima pregunta viene de Mili. Mili nos pregunta, bueno, nos dice que tiene síndrome de Jorgens con una manifestación pulmonar. Así es que antes usaba plaquenil, pero ahora ya está sin medicamento. Y su pregunta es si podríamos hablar un poquito sobre el síndrome de Jorgens con la manifestación pulmonar y también si hay algún tratamiento que puede empezar a tomar, ya que no está tomando plaquenil ahorita. El envolvimiento de Jorgens, que es otra condición autoinmune, que puede ser primaria o puede ser secundaria, y cuando me refiero a primaria es que puede ser la única condición que existe, pero puede ser secundaria a lupus, por ejemplo, en donde es que sea bastante común, o secundaria a artritis reumatoide. Es un problema en donde hay un ataque autoinmune a las glándulas exocrinas, por lo tanto la inflamación viene en muchos casos principalmente de esa inflamación de esas glándulas. Esto me refiero con las glándulas, particularmente las glándulas que producen saliva y las que producen las lágrimas. Por lo tanto, los síntomas más comunes de Jorgens es la resequedad en los ojos y la resequedad en la boca. Ciertamente se han descrito muchas otras manifestaciones sistémicas de Jorgens, incluyendo lesiones en la piel, artritis, lesiones en la vasculatura con lesiones de vasculitis per se, y cambios en el pulmón, que no son cosas realmente comunes. Lo más, y eso es lo que quería explicar esto primero para separar, lo que es más común en pulmón es el síntoma, lo que proviene de la resequedad. La resequedad que hay en la boca, en la orofaringe, podría afectar la tráquea. Y los pacientes con Jorgens a veces tienen mucha tos, una tos que es parecida a los pacientes que tienen atoma. Y eso, a pesar de que es una manifestación en la tráquea, que es el conducto que lleva el aire para oxigenación en el pulmón, no es realmente un problema de inflamación en el pulmón. Sí puede haber una inflamación del tejido, del parénquima del pulmón, pero esto es mucho menos común. Lo más común es que ocurra quizás esta tos, este sentimiento como de, o síntomas como de fatiga por la tos. Lo importante es diferenciar una cosa de la otra. O sea, cuando es tos por la resequedad no hay tantos tratamientos y quizás es la razón por la cual no hay tantos tratamientos en estos momentos. Cuando es inflamación intersticial del parénquima, sí hay otras cosas. No es que tengamos tratamientos específicos, diseñados o aprobados para eso, pero hay cosas que podemos ciertamente intentar. No sé si el doctor Diego quiere abundar un poquito más en eso. No, básicamente, al tener un poco más de resequedad en la tráquea, tenemos traqueitis, inflamaciones de la tráquea, porque esto es un tejido que tiene que estar húmedo. Es nuestra primera barrera. Por ahí entra el oxígeno con todo lo que conlleva el aire que estamos respirando al momento. Y es por esta mocosidez, por esta humedad que nos prevé, también nos ayuda que las infecciones y las bacterias se queden en esta área. O sea, que nos pone un poquitito, entonces también un poquito más predispuesto a tener infecciones hasta cierto punto. Pero es como dice el doctor, lo más común es esa resequedad y no tanto el envolvimiento extra-glandular. O sea, porque el Jogrens es un problema mayormente asociado a las glándulas secretoras, como las de la saliva, ¿verdad? En distintas partes de nuestro cuerpo. Es bien importante ver que las manifestaciones extra-glandulares, el pulmón no es que sea la más común, pero puede verse envuelto. Ahí sí que entonces yo le exhortaría a la persona que no está en ningún tratamiento, que se evalúe con un reumatólogo, porque no queremos que esto continúe progresando. Estas inflamaciones dentro del parénquima, si están asociados al Jogrens, pues esta inflamación continúa para tener secuelas a lo mejor que no podamos revertir. Y pues, ¿verdad? Una afección a nivel pulmonar que pueda conllevar que necesite suplementación de oxígeno. Así que, ciertamente, puede haber esa manifestación, no es lo más común, pero si lo haces, hay que intentar ver qué tratamientos disponibles pudiesen resultar con el grupo de ayuda, porque específicamente para ese tipo de manifestación, no es que haya un tratamiento per se que tengamos, ¿verdad?, de primera línea como para poder intentar, pero se pueden hacer, ¿verdad?, intentos con otros, ¿verdad?, con ese esfuerzo de poder aplacar esas sensaciones. Gracias, doctor. De hecho, tenemos varias preguntas de Jogrens seguidas. Ya nos fuimos un poquito más a lo específico, que es el síndrome de Jogrens con el envolvimiento pulmonar, pero también hay una pregunta de Olgi que pregunta que ella tiene el síndrome de Jogrens, pero no tiene sabor en la boca y una sensación muy rara en la lengua. ¿A qué se deberá? Yo sé que ya tocamos el tema, pero nomás para reiterarlo, estaría bien para los que nos están escuchando. ¿A qué se debe el sabor en la boca, no tener sabor en la boca y una sensación rara en la lengua? Los síntomas que ella expresa no son síntomas extraños y provienen una vez más de la resequedad, no solamente en la lengua, sino en toda el área de la boca, lo que hace que entonces se afecten las papilas del gusto, la forma en que la sensación de rara en la lengua, por lo tanto, las cosas pueden saber distintas, puede haber ese ardor, si la resequedad es severa, ¿verdad? Y lo otro que es importante recordar es que la resequedad puede ser muy leve o puede ser muy severa, afectando no solamente la lengua, sino la encía, los dientes. Así que la salud oral en los pacientes de Jogrens es muy importante. Y los pacientes que tienen este tipo de síntomas, como pérdida del gusto o ardor o problemas con su dentadura, deben ir a su dentista o a su dentólogo de forma regular, aunque debe ser parte de esa evaluación regular de los pacientes que padecen de Jogrens. Otra de las cosas que debemos comentar es que, uno, en el Jogrens sí se asocia y tiene manifestaciones que pueden ser neurológicas, neuropatías. No es común tener neuropatías a nivel oral. Ya cuando tenemos este ardor, también hay que descartar que no tengamos algún hongo. La saliva es una de las cosas que nos protege de muchas infecciones. Una de las características de estos pacientes es que tienen muchas caries. Más en la carie, en la parte de arriba del diente, donde uno tiende a masticar, donde se aloja el azúcar y que tiende a socavar en la irregular dental y causar la carie. Sino que se ve en la base, donde se une el diente, donde se penetra hacia la encía. En esa base del diente es que tiendes a tener las caries. O sea, que el dentista puede que te mencione, caramba, qué raro. Tienes muchas caries en la base de los dientes. Y eso tiene que ver, grande en parte, porque no tenemos esa protección de la humedad, que igual nos protegió en la tráquea, como mencioné anteriormente, de infecciones, en la boca. Y a lo mejor si tenemos esta cubierta blanquecina, que cubre casi toda la lengua, pudiésemos considerar que haya sido un hongo. Y el hongo también va a causar mucho ardor. Al igual que pueden volver un poquito más allá del esófago y causarte dolor a la hora de tragar. Que son de las cosas que debemos evaluar a la hora de presentar estos dolores. Que estos pacientes nos digan de los dolores a nivel oral. Muchas gracias. Y para finalizar, las preguntas del síndrome de Jorgens. Cristina nos pregunta, ¿cuáles son los tratamientos para el síndrome de Jorgens? Ya habíamos escuchado del paquenil, de la iberocicloroquina, pero ¿hay algunos otros tratamientos para el síndrome de Jorgens? Pues mira, a nivel oftalmológico, porque no solamente la boca es la que se ve envuelta, a nivel ocular tenemos también mucha resequedad. Ahí pues lo que son como suplementos de lagrimales para mantener húmedo nuestro ojo es bien importante para que no se creen laceraciones. El ojo tiene que estar en un medio ambiente húmedo y al resecarse puede lastimar, puede crear laceraciones que pueden interrumpir la visión o causar aún otras complicaciones al igual que infecciones. Por eso en este tipo de pacientes lo que son los lentes de contacto no se recomiendan para nada porque el lente puede promover el acúmulo a lo mejor de cierta proteína o ciertas cosas que peguen el lente, se pega porque no tenemos humedad, está en un ambiente reseco. O sea que tenemos gotas así, pues ya yendo al oftalmólogo hay otro tipo de tratamiento como es el restasis, que son pues ya tratamientos, son tratamientos un poquito más agresivos a la hora de intentar inhibir ese sistema inmunológico que está inflamando estos ductos secretores donde va la lagrimal, donde va la saliva. En torno a la parte oral, tratamientos, mire, tratamiento per se para el Sjogrens, que tú digas, mira, te estoy dando este tratamiento y esto es para curar. Cuando tú estás dando tratamientos para curar, es que estás dando tratamientos para eliminar o por lo menos que esté exactamente atinándole, como decíamos, como con lo francotirador. En el Sjogrens desafortunadamente no tenemos tratamientos así de dirigidos. Tenemos intentos de aplacar los síntomas, de ablajarlos, de que sean tolerables y de que no tengamos complicaciones asociadas a él. Ya cuando tenemos síntomas extra glandulares, pues nos vamos con unas inmunosupresiones un poquito más fuertes, pero no es que sea estrictamente ese medicamento como en artritis reumatoidea, que a lo mejor tenemos tratamientos para la cadena de inflamación que se está viendo en la artritis reumatoidea. En el Sjogrens tratamos de disminuir este sistema inmunológico que no sigue inflamando, pero no es que tengamos exactamente una cadena inflamatoria que queramos aguantar ahí en ese punto en particular. Y pues por lo tanto, lo que es la ingesta de líquidos y una dieta con bien poco sodio, si vamos a comer goma de mascar que sea sin azúcares, que sea libre de azúcar, o sea que la dieta y la hidratación es vital en el tratamiento de esta condición es de suma importancia. Tener bien importante, oiga, los antihistamínicos, los antidepresivos, los diuréticos, son medicamentos que aumentan los síntomas. Tuve una paciente que tuvo una alergia y me llegó a la oficina consternada porque no podía casi ni tragar, que porque le había pasado, que tenía miedo exactamente de tener otras manifestaciones hasta que indagamos nuevamente en nuestros medicamentos que haya comenzado últimamente y me dijo, ay, es que tuve una alergia y me tomé una cetiricina, una cirtec. Pues mire, este tipo de medicamento antihistamínicos también aumenta lo que es la resequedad de por sí. Ellos solos, en base a una condición que tienes una resequedad, pues ya se vuelve un síntoma exacerbado. Pero adicional a eso que otros tratamientos tenemos, que es la buena hidratación, se dice que hay pacientes que le pueden funcionar el biotin, que son unos sprays vocales que venden también en la farmacia Over the Counter, que son accesibles sin receta. Y ya entonces hay otro tratamiento que es el sevimeline o la pilocarpina, que son medicamentos que en cierta manera exprimen, o sea, le hacen constricción a las glándulas secretoras que tenemos de saliva y lagrimales, para entonces poder tener un poquito más, ¿verdad? De que ya, aunque el canal esté un poco obstruido, pero que por lo menos funcione mejor la glándula o se contraiga mejor para tratar de revertir esa sensación de resequedad. ¿Algo más que no estemos mencionando, Oscar, que quieras añadirle? La realidad es que el tratamiento, como muy bien dice el doctor Gago, es orientado a tratar los síntomas, más que nada, y lo que se ha podido lograr es quizás estimular la saliva, estimular las lágrimas, pero el tratamiento sistémico, a pesar de que sí usamos, sí se usan cosas como plaquenil, se usan los corticoesteroides en algunas ocasiones para manifestar el médico. Mira, como hablábamos anteriormente de pulmón o de vasculatura, usamos cosas quizás un poquito más agresivas, pero no hay nada específico cuando hablamos de tratamiento para chogren sistémico, que sepamos que va a ser el medicamento adecuado. Se siguen haciendo estudios para buscar si algunos biológicos, si bloqueando alguna de las interleucinas, algunas de las proteínas que sabemos que están elevadas o son un papel profundo en el sistema inmune, se han utilizado medicamentos como bloqueadores de células B, por ejemplo, para ver si bajando la producción de anticuerpos, los anticuerpos que están relacionados al síndrome de Chogrens, podemos tratar esta condición, especialmente las cosas más terias, más sistémicas, de forma más correcta, pero todavía no tenemos una respuesta específica. Sí hay cosas que se pueden intentar, y una vez más, dependiendo de las manifestaciones entre el paciente y el reumatólogo, van a poder escoger un plan con las recomendaciones del reumatólogo, ciertamente, para tratar de controlar esto lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctores. Está perfecto esta respuesta a la pregunta que sigue de Delia, porque lo más importante es obviamente tener esa comunicación con tu reumatólogo y trabajar con el reumatólogo para poder encontrar un tratamiento adecuado. Y Delia nos pregunta que qué es lo que recomiendan para los diagnósticos que ella ha recibido, que ha sido un nervio siático pillado, también tiene osteoartritis y fibromialgia. Así es que nos está preguntando que si ustedes tienen alguna recomendación para ella, ya con estos tres diferentes diagnósticos. Entendé lo del nervio siático, pero que la parte final, Daniel, si me la puedes repetir, se lo voy a agradecer, ¿sabe? Perdóneme. Claro que sí, osteoartritis y también fibromialgia. Ok, bueno, pues eso es una constelación de síntomas, ¿verdad? Que, caramba, presenta cada día un reto más cómo manejar. ¿Por qué? Porque ciertamente viven con mucho dolor, viven con muchas molestias. O sea, lo más que se ha visto en cada una de estas condiciones individuales, individualmente, como yo le digo a los pacientes, esta única pastilla que es la que es repetitiva realmente es el ejercicio. Pero no tomar la palabra de ejercicio, nuevamente, que tan pronto dices eso, ya le dieron stop al video y no lo van a ver más. Es movimiento, mano, ¿qué estoy haciendo para mi vida? En torno a qué estoy haciendo en mi diario para dedicarme a mi cuerpo, porque le tienes que dedicar tiempo a tu cuerpo, porque es el que está ahora mismo con todos estos dolores. La osteoartritis va a tener un dolor hasta cierto punto y lo único que hay para eso es tratar los síntomas. Y se ha visto que con mayor fortaleza muscular, con mejor condición física y mejor peso, esos dolores se aminoran significativamente. Si no, sería estar dando tratamiento que yo le digo a mis pacientes, mira, eso es un perfume para tapar el problema real, que es la disfunción articular, que empeora aún más cuando tenemos atrofia muscular. ¿Por qué? Porque los músculos son los que también nos fijan la articulación, las que nos dan estabilidad. Entonces, si el estabilizador está atrofiado, más la articulación está afectada, el dolor se vuelve más concurrente y más severo. En adición a eso, tenemos una condición de fibromialgia, donde lo más que se estimula, se estimula, ¿verdad? Porque con certeza 100% no tenemos, es que el nervio está en un ambiente inflamatorio mandando señales de dolor, como yo le digo, reportando como si hubiese algo roto, pero realmente el músculo está bien y las estructuras que están rodeando el nervio están bien. Por lo tanto, es una señal equívoca, pero es una señal de dolor. Y en adición a eso, tenemos un nervio asiático que ya ha sufrido o por alguna patología, o la misma artritis que uno puede tener, la enfermedad degenerativa en las vértebras o por donde va atravesando por la pierna, ya ha tenido hasta cierto punto una memoria de afección y de dolor. Por lo tanto, vas a tener exacerbaciones de eso. Se ha visto que uno, identificamos qué cosas nos pueden exacerbar el dolor asiático. Ese dolor asiático exquisito, dice, mira, si hacemos este tipo de actividad, pues la prevenimos o tratamos de tomar algún antiinflamatorio antes de hacer esas actividades. Yo le digo al paciente, mire, si usted sabe que limpiando su casa al final del día acaba estropeado, pues trata de tomarte una tilenola antes o trata de tomarte algo que podamos evitar que esa sensación al final del día sea tan abrumadora. Lo otro es que ser conscientes de nuestro cuerpo. Por eso yo les digo, a lo mejor ejercicio no es lo principal, pero algún estiramiento o algo que nos dediquemos a diario para nosotros saber qué tipo de movimiento a lo mejor nos duele. Si yo estiro a diario mi brazo, yo sé que si lo estiro de cierta manera me molesta. Pero de igual manera evito hacer movimientos como esos repetitivos que entonces termine bien lastimado y diga, ah, es que tengo algo malo en el hombro. Mira, es que tu anatomía no es la manera correcta de hacerlo, se va a afectar. O sea, que si tonificamos los músculos, le damos más estabilidad a la articulación, los síntomas tienden a mejorar y el ejercicio estimula las sustancias antiinflamatorias en nuestro cuerpo. O sea, que si estamos buscando algo que tenga menos efectos secundarios, algo que sea más, oiga, más barato, más económico, el ejercicio, realmente el costo es el equipo que te tengas que poner y usted lo eleva al punto que usted crea correcto. Y en adición a eso, la fibromialgia, pues no hay un tratamiento per se, pero el ejercicio se ha visto que es de las mejores cosas que puede hacer que nos mejoren los síntomas. O sea, que podemos, y depende de cada paciente, como dijo el doctor hace un tiempito en una de las intervenciones, no solamente, porque no hay una aplicación en el internet para un tipo de ejercicio, porque cada uno tiene una afección distinta. Hay personas que las rodillas son más envueltas que las manos o que los codos, o sea, que es bien individualizado. Hay pacientes que al caminar les duele más. Pues no caminemos, vamos a ver qué tipo de ejercicio podemos hacer que sí nos va a ayudar. Y reconocer cuáles no, pero porque hice un ejercicio y me dolió, no voy a dejar de hacer ejercicio en la totalidad. Oiga, hay personas que pierden a veces algún miembro, un brazo, una pierna y con todo y eso caminan, escalan, hacen, bueno, no dejan de sorprendernos estas historias que escuchamos constantemente de superación. Pues nosotros tenemos que intentar buscar de qué tipo de ejercicio leve vamos gradualmente aumentando y podemos hacer para tratar de, uno, tonificar nuestro cuerpo, reducir estos dolores y conocerlo mejor, saber qué cosas sí me lo van a provocar para tratar de evitarlas o modificarlas. Pero ciertamente estos pacientes que tienen esa triada van a vivir con muchas molestias y hay que intentar de tener este equipo multifactorial desde tu buen psiquiatra, tu buen psicólogo, tener el reumatólogo, tener tu fisiatra, quiropráctico, fisiatra, mira, lo que le trabaja también al paciente. Hay algunos que las terapias físicas les mejor, otros que el quiropráctico. Pero es este equipo multifactorial el que realmente le va a beneficiar a ese paciente que tiene esa triada y la fibromialgia y los dolores crónicos, punto. Hay que tener, no hay una única pastilla o única persona que vaya a tratar todo eso a la vez. Hay que tener este equipo compuesto de diversos profesionales, que eso sí ha demostrado tener muchísima más beneficencia para los pacientes. Yo creo que... Excelente, muchísimas gracias, doctores. No, 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 no tengo, no tengo, no tengo mucho que añadir. Me disculpo. Pero ciertamente, ciertamente es importante, estoy de acuerdo en todo eso y ciertamente lo importante es que la gente entienda que para muchas de estas cosas, especialmente esas tres condiciones de las que hablaba del doctor Diego, no hay una píldora mágica, no hay un tratamiento mágico, no hay algo que pueda poner estas cosas en remisión. Es un tratamiento que requiere a veces más de un medicamento, más de una disciplina médica, como el doctor muy bien dijo, para poder tratar algunos de estos síntomas y unos cambios significativos y consistentes en los estilos de vida, en cómo nos ejercitamos, cómo descansamos, cómo comemos. Y, por cierto, les quiero recordar que tenemos en el Expo, y por cuestiones de tiempo, porque hemos tenido algunas dificultades en la transmisión, no nos va a dar tiempo de pasar todas las cápsulas educativas que teníamos, que teníamos para el día de hoy, pero quiero recordarle a todos los que están conectados, que todas las cápsulas educativas que forman parte del Expo, todo lo que han visto en la agenda, todas y cada una de ellas están ya disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Fer, así que las pueden ver, las pueden repartir todas, las que ya dimos y las que se nos van a quedar, porque desafortunadamente el tiempo nos traiciona, y nos vamos a poder, todavía hay casi como dos horas más, más de cápsulas educativas, que de condiciones como Sjogrens, de lupus, de esperodermia, de ejercicio, nutrición, recetas del chip camping, muchas cosas muy interesantes, que pueden ser muy valiosas para ustedes, así que los invitamos a que, que luego que terminemos esta transmisión en vivo, a su comodidad, vayan y vean alguna de estas cosas, porque van a ser muy interesantes, más cosas sobre COVID, seguramente, hay bastantes cosas más que quedan, pueden mirar la agenda que tenemos en, en la página de Facebook, y las pueden, y pueden ir buscando en YouTube, todas estas cosas. Así es, doctor, y siguiendo con las preguntas, aquí, Lourdes nos pregunta, que lleva seis años, con Actembra, y de 440 miligramos, ha sido diagnosticada con artritis reumatoide, y dice que los laboratorios reflejan, de un nivel de colesterol alto, me imagino que es un nivel de colesterol total alto, así es que, nos pregunta, si hay algún medicamento, que puede controlar, este, este, este aumento de colesterol total, gracias. Pues, sí, es, ¿verdad? El, el colesterol elevador, el tocilizumab, eso es, ya bastante, discutido, dentro de los tratamientos, pues, se trata como cualquier otro, como cualquier otro, ¿verdad? Dislipidemia, hay medicamentos como estatina, ¿verdad? Siempre, la salvedad, todos estos medicamentos, a su vez, pueden tener como sus efectos secundarios, aumentan los dolores articulares, mayormente gente, citis, y este tipo de cosas, este, que, que si empiezan a tomar el medicamento, y, y sienten que aumentan los dolores, y, y es un dolor distinto, el movimiento en otras áreas, que lo reporten con sus médicos, yo por lo menos le digo a mis pacientes, que tenemos también medidas no farmacológicas, uno, usted entonces, ser más estricto todavía con la dieta, no depender de las pastillas, para bajar su colesterol, sino usted también poner de su parte, y segundo, también tenemos omega 3, este, que puede venir, ¿verdad? en cápsulas, o ustedes entonces, buscar qué alimentos, tienen más altos niveles de omega 3, que ayuda a su vez, a bajar el colesterol, y los dolores articulares, en ciertas personas, también le mejora, o sea, que tenemos un medicamento, que es no farmacológico, este, que son, en la sección natural, como le gustan a muchos, de los pacientes, este, pero eso, pues tiene su mejor efecto, es cuando usted también lo complementa, con ajustes a su dieta, ¿verdad? Este, que no, no solamente a base de pastillas, tratar de bajar el colesterol, pero, pero básicamente se trata como cualquier otra elevación, en colesterol, ya sea atribuible, aunque sea un efecto secundario del medicamento, que se sospeche, que sube, que sube un poco el colesterol, aunque también hay, hay discusión al respecto. Sí, y quizás lo único que, que pueda añadir a eso, es que, que ciertamente, como, como acaba de decir el doctor, eh, hay, todavía cosas que no, conocemos, completamente bien, sobre este proceso, porque, no solamente, el actem, la evotosilizumab, sino, otros medicamentos también, pueden causar, este efecto, eh, de aumento en colesterol, y puede estar relacionado, a, a esa inhibición, de interleucina 6, pero, podría estar relacionado también, a los cambios inflamatorios, y como, al bajar la inflamación sistémica, podría subir el colesterol, es, es, algo interesante de discutir, es bastante complejo realmente, lo importante es que, si los niveles de colesterol, especialmente, la fracción de colesterol, consideramos, la más, eh, que causa riesgo cardiovascular, que se trate, como si, como cualquier otro aumento, en, en lípidos, eh, eh, pero ciertamente, eso lo tiene que, eh, que discutir con, con su médico, y a veces hay que seguirlos también, a veces estas cosas suben, y luego se estabilizan, así que, una vez más, cada caso es distinto, pero hay que, hay que poder, eh, consultarlo, y es un tema muy, muy importante. Claro que sí, y retomando, el tema del ejercicio, Yolanda, que es una paciente de apestis psoriásica, nos comenta que, el hacer ejercicio, y el, y al caminar, le duele el pecho al respirar, y la fatiga, eh, también aumenta, como si no pudiera, y siente como si no pudiera respirar, ¿hay algún consejo, eh, para Yolanda, para seguir haciendo ejercicio, pero que no llegue a, a sentir este tipo de, de síntomas? Bueno, Yolanda, este, ciertamente la falta de aire, es un, es un síntoma, eh, que es, eh, es bien abierto, porque puede tener distintas factores, distintas, distintos, ¿verdad? este, causas. Una de ellas, es, es ver que no está asociado con palpitaciones, o problemas cardíacos, lo otro es que sea un problema en su esencia pulmonar, que tengamos problemas a nivel de pulmón, eh, normalmente la artritis psoriásica no es una que va a estar afectando estos órganos, y no es nada que usted vaya, ¿verdad? a alarmarse al respecto, pero sí tomar en consideración que cuando tenemos esta fatiga, si está asociado con algún silbido a nivel pulmonar, que tú digas, mira, me está dando un asma reactiva, que hay personas que empiezan a hacer ejercicio y le da un poco de asma, o es que, o es algún con palpitaciones, o alguna irregularidad cardíaca, si simplemente es que se siente como que no puede, pues mire, también puede ser secundario a la artritis psoriásica, ¿por qué? porque tuvimos una inflamación, y esto es una inflamación muscular que letal sistémica, la cual deteriora el condicionamiento muscular, o sea, que cuando volvemos a hacer ejercicio, aunque hayamos sido una persona que acostumbrábamos a hacerlo, nos puede que nos dé un poco más de trabajo que antes, también los medicamentos que utilizamos, pues tienen sus efectos, los cuales a lo mejor nuestra capacidad cardiovascular se ha disminuido, pero no es que no se pueda recuperar, ahora, cuántas metas, o sea, la meta que usted se está poniendo, este, esa visualización de que usted cuando, a lo mejor la última vez que usted hizo el ejercicio, hace cinco años, usted corría cinco millas, y está pretendiendo ya correr tres millas, cuando estuviste todo este tiempo sin correr, pues es un poquito prevencioso, y queremos ser un poco real, yo le digo al paciente, mira, vamos a comenzar con simplemente dar una camina tal, donde tenemos una, a lo mejor, dimos ese primer sudorcito, ese calentón, y hacemos un buen estiramiento, los restos del tiempo, yo quiero que usted esté frente a la pista, o frente a la área donde usted se sienta cómodo, y descanses, respire, concéntrese, y poco a poco, gradualmente, le digo gradualmente, a nivel de semanas, o verdad, que ocurran varios días, vamos aumentando la cantidad de tiempo que caminamos, después de caminar, o caminamos o el ejercicio que estemos haciendo, pero, tenemos que reajustar nuestra balanza, nuestros límites, a dónde queremos llegar, y entonces, en vez de pensar, que mira, pues yo en un mes quiero hacer esto, pues vamos a ver, a lo mejor llevarlo a tres meses, y ponernos unas metas un poquito más, este, como digo, baby steps, bien, bien, bien pequeñas, porque, este, inclusive, gente que ha hecho, acostumbrado a hacer maratones, tienen las opciones, las cuales los dejaron fuera de correr, y hacer sus ejercicios, por dos, tres semanas, y cuando vuelven, escasamente te dicen, mira, ya, me costó, que estoy volviendo a entrenar, o sea, que el ejercicio, es igual que cualquier terapia oral, que nosotros tomemos, para los medicamentos, de suponer la presión, dejamos de tomarlo, dejamos de hacerlo, y volvemos al deterioro muscular, no vamos, que mañana, si no hice ejercicio, mañana, el otro día estoy sin nada, no, pero si poco a poco, vamos perdiendo, esa tonicidad muscular, y el nivel, de rendimiento, se ve disminuido, se ve comprometido, así que, vamos a retomarlo, no por eso, te vayas a quitar, por favor, Yolanda, continúa, pero entonces, este, ponte unas metas, un poquito más fáciles, más cómodas, porque lo más que nada, te va a incitar, a querer volver el otro día, porque es fácil, porque no te conlleva tanto, porque no te dejó, tan más fecha, que muchas veces, cuando quedamos tan embarazados, el resto de la semana, no hacemos más nada, y eso, no es aceptable, yo prefiero un chipitito, una cerveza diaria, yo perdido, porque con eso del alcohol, y los efectos, de los protectores, pues mira, una cerveza diaria, es mucho mejor, que una caja de cerveza, por lo mismo con el ejercicio, una caminatita leve, diaria, es mucho mejor, que un día de la semana, me hagas 10 millas, que terminas después, el resto de la semana, pues con el músculo, realmente maltrecho. Sí, ciertamente, la persistencia, ser consistente, ser persistente, es lo que, es lo que lleva, a que, a que esto sea exitoso, recordando, a todos los pacientes, una vez más, que el ejercicio, tiene que ser individualizado, uno tiene un diagnóstico, pero eso no excluye, otras cosas, o sea, que un paciente, que tiene artritis o diáloga, puede tener, debilidad muscular, por otras razones, puede tener, cambios de osteoartritis, cambios degenerativos, que pueden afectar, el cómo se hace ejercicio, especialmente, si hay limitación, de movimiento, alguna articulación, el ejercicio, entonces, tiene que ser modificado, y al caminar, no sea lo mejor, quizás sea mejor, hacer algo en una bicicleta, o algo en el agua, lo importante, es buscar, algo que es, que ayude a tonificar, y que ayude a mantener el peso, y que ayude a mantener, la salud cardiovascular, que es importante, y el beneficio, se va a ver, como muy bien explica el doctor, a largo plazo, cuando no es persistente, ya nos hemos pasado, un poquito de la hora programada, para el expo, vamos a concluir, las preguntas, vamos a dejar las preguntas, hasta aquí, es importante, una vez más, recordarles, primero, darle las gracias, por estar con nosotros, durante toda la mañana, y parte de la tarde, en Reuma Expo, darle las gracias, por su paciencia, porque hemos tenido, varios, problemas técnicos, para poder, pasar, en vivo, las cláusulas que teníamos, para que ustedes, vieran ahí, recordarles, una vez más, que todas estas cláusulas, van a poder, eventualmente, las vamos a tener, en la página también, de la fundación, pero, por ahora, las pueden ver todas, en la, en el canal de YouTube, de Fundación Fer, las pueden ver, de principio a fin, las pueden ver, a su, a su, a su tiempo, cuando quieran, agradecerles, una vez más, por, por, sintonizar, estar con nosotros, en vivo, por sus, preguntas, nos hemos pasado, un poquito, porque hemos tenido, muchas preguntas, y para eso estamos, queremos, poder ayudar, a, a, a tener, una vida más saludable, activa, productiva, esa es la, esa es la, la meta de la fundación, nos han hecho, muchas preguntas, de estilos de vida, de salud, de, de ejercicio, de alimentación, les exhorto a que vean los videos, de nutrición, que están excelentes, los videos, de ejercicio, los videos, de salud mental, no se olviden, de siempre, tener eso en cuenta, verdad, sus emociones, así que, es, es importante, que, que tengan esto, antes de irnos, y les digo que, antes de desconectarse, vamos a, a pasar un último, video de despedida, antes de, de que, de cerrar la programación, una vez más, agradeciéndole, no solamente a ustedes, sino a todos los auspiciadores, que nuestra directora ejecutiva, les mencionó al principio, eh, y toda la gente, que ha hecho posible, que podamos estar aquí, porque sin ellos, y sin el auspicio, de todas las compañías, que nos, que nos tienen, no sería posible, eh, dándoles las gracias, y diendoles, que nos, que nos, que se mantenga en contacto, con nosotros, eh, también, quería decir algo rapidito, porque se me olvidaba, una de las preguntas que vi, que no creo que, que contestamos, fue de Anika, Anika Morra, eh, reportera, eh, dedicada a salud en Perú, que ha sido nuestra colaboradora, por, por, por un tiempo ya, y a la cual le agradecemos, su sintonía, y su colaboración, preguntó sobre el COVID-19, la propensidad, a los pacientes, que están en biológico, lo van a ver en una de las cápsulas, eh, una vez más, que está en YouTube, pero para decirlo rapidito, si hay, si los medicamentos biológicos, igual que muchos, o los inmunosupresivos, o inmunomoduladores, aumentan el riesgo, de tener cualquier tipo de enfermedad, incluyendo COVID-19, así que, lo importante, es que los pacientes, con enfermedades reumáticas, especialmente, los que están en biológico, o inmunosupresivos, tengan mucho cuidado, y más, no tienen que tener un cuidado, realmente mayor, al que estamos teniendo todos, de usar distanciamiento, físico, en eventos sociales, mantenerse en su casa, lo más, el más tiempo posible, solamente salir, para cosas básicas, no olvidarse, de no llevarse las manos a la cara, de lavarse las manos frecuentemente, de usar mascarilla, cuando estén en público, eso es importante, pero lo más importante, como hablábamos, de todas las otras cosas, de la persistencia, no podemos, bajar la guardia con esto, porque no hemos, esto todavía va a estar con nosotros, por mucho tiempo, por lo tanto, si los pacientes, cuidan, no tienen por qué dejar su terapia, y esa es otra de las cosas importantes, de las que nos preguntan, en cuanto a terapia, y ciertamente, hay mayor riesgo, pero eso no quiere decir, que el riesgo, implica, que tengamos que detener la terapia, detenemos la terapia, sin infección, y lo que aplica, a todos los biológicos, cuando hablamos, de infección en general, es lo que hacíamos, antes del COVID, también, los pacientes, tenían que se protegiesen, de gente, que estaba enferma, en su entorno, a su alrededor, y si detener infección, que lo comuniquen, a su profesional, de la salud, rápidamente, para tomar, las decisiones adecuadas, en el momento, dejar la terapia, entonces, en ese momento, sí, pero una vez más, pueden seguir, viendo los biólogos, y aprendiendo, un poquito más, de eso. Y yo también, esto es para despedirme, muchas gracias, a la fundación, por esta oportunidad, de comunicarse, a la asociación, de reumatología, que en una mente, compromete con la ayuda, y el apoyo académico, que podamos darle, a todos nuestros pacientes, porque es, la añadidura, a lo que a lo mejor, no podemos hacer, en nuestra oficina, este, y el que usted tenga, ese conocimiento, te va a dar tantas herramientas, que pueda llegar nuevamente, a esa consulta, y sacarle provecho, que le pueda sacar, más provecho todavía, porque ya está indagando, en cosas más profundas, ya entiendes mejor, tu condición, sabes un poquito, más que esperar de ella, este, por lo tanto, agradecemos muchísimo, que ustedes estén aquí, con nosotros, por favor, no dejen de enviar información, esta gente, ha trabajado por mí, esto, mira, que ya estamos, en mayo, en presencial, y lo han hecho, con trabajo, diario, diario, sabes que, a pesar de haber, reclado, y estudiado, y aplicado, estos números, de la señal, de repente, hoy, no sé si fue, de repente, empieza a dar problemas, y ya hemos tenido, las dificultades, pero los videos, están espectaculares, y van a escucharlo, con buena resolución, de sonido, y visual, en la página, de Fundación Fer, y en YouTube, y si tienen comentarios, escríbanlo, porque los podemos utilizar, para próximos temas, acuerden, los sábados, Fundación Fer, los sábados, a las 8 de la mañana, Radio Isla, 13 de 20, con Griselle, y el número de invitados, que tiene, pero si ustedes, tienen preguntas, o temas, como los que están presentando, ahora, permiten guiar, un poquito más, en esa dirección, y poder aún más, ayudar a ustedes, que es el propósito, principal de todo esto, así que, manténgase seguros, y ha sido un gusto, enorme, estar con ustedes, el sábado de hoy. Doctor Fernández, unas palabras. Claro que sí, no, nomás para reiterar, muchísimas gracias, a todos, por participar, en este evento, y gracias, al doctor Oscar Soto Raíces, al doctor Ricardo Gago, a Griselle Lugo, a la directora ejecutiva, y que, ha trabajado, muchísimo, para, para que esto, sea un éxito, y a la mesa directiva, de la Fundación Fer, muchísimas gracias, por la invitación, también me gustaría, invitarlos, a Criki Joint Español, que es CrikiJoint.org.es, ahí pueden encontrar, más información, sobre todo, lo que hemos también hablado, y también, pues, los invito, a que vean los videos, en YouTube, porque así, están excelentes, es que, muchísimas gracias, y que tengan, un excelente sábado. ahora, 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 ahora sí, una, hasta el año que viene, nos vemos en Reuma Expo 2021, sin antes agradecer, a, a la Junta, de la, de la, de la fundación, que son, somos nueve, y que trabajan también, trabajamos todos en conjunto, para que todas estas cosas, sean posibles, y ciertamente, los esperamos, el próximo año, ya sea digital, ya sea en vivo, sea mixto, pero, en el 2021, nos vemos, los dejamos con este último video. llegan, o sea, ¿te estás, ¿cuántas? Ha hecho, que, cambiamos el formato, de esta, Activity Dual, Activity Dual, Buena, no me he dedicado a la, soy reumatólogo, soy el vicepresidente, y próximo presidente, de la asociación de reumatología, nuestra función, no, lo cambio, lo cambio, mi nombre es, el doctor Ricardo Gales, soy reumatólogo, presidente, de la asociación de reumatología, te invito, a esta, las personas, pueden, pintar dolor, en los glúteos, en las manos, de enlace, hola, mi nombre es, y se elimina, en jengibre, que te ayuda también a, yo, la asociación de reumatología, la asociación de reumatología, que te ayuda a, pero, ¡Nos esperamos en Reuma Expo 2021! ¡Nos esperamos!